¡Sanque que se mueva, querer que se mueva! ¡Quitárselo bien, sacarlos afuera! ¡Bienvenidos familia! Gracias por contactar con nosotros en este fantástico martes. Y se han fijado que hay personas que dicen quiero esto y lo consiguen, aunque les cueste mucho trabajo. Y eso se logra porque no se detienen a pelear con los obstáculos, lo superan. Y por eso la intención de esta mañana es ¡Supere los obstáculos! ¿Qué andamos por acá? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Aneta, buen día. Oigan, ¿y qué tal que Pedro Fernández aclara si se hizo o no un arreglito en el rostro? ¿Se sometió al bisturí? No se pierdan sus declaraciones. O a las inyecciones. Pero bueno, también tenemos imágenes del festejo de 90 años de la gran flor silvestre. ¿Cómo lo sorprendió su hijo Pepe Aguilar en plena pandemia? Más adelante tenemos las imágenes. Ay, señora, yo le recomiendo que en este momento le diga a su marido que vaya a dar una vuelta. Y usted se agarre un cafecito y esté con nosotros. Porque les quiero contar de alguien que nos robe el corazón. Quien es una verdadera fan sabe de quién le estoy hablando. El nombre es Elmer Figueroa Arce. Exactamente nos referimos a Chayanne, quien a sus más de 50 años continúa despertando pasiones. ¡Cómo no! Vea por qué. Si hay alguien a quien comparan con los vinos, es a Chayanne. Y es que propios y extraños aseguran que a sus 52 años luce mejor que nunca. Cada publicación que hace en redes sociales tiene millones de comentarios. Me encantaría que cocines en mi casa. Rico. Quiero comer lo que sea que está a San Chayanne. No es solo el amor de nuestras mamás y tías. También es el papa platónico de muchos niños, tanto mexicanos como de otras partes del mundo. Y gracias a Instagram y fanáticas que suben videos de él en TikTok, sigue robando suspiros y corazones. También han sido el canal perfecto para que las admiradoras del Boricua revivan fantasías que ha despertado a lo largo de su trayectoria. Como aquella vez que el mismo Adal Ramones, al entrevistarlo, le dijo que se lo imaginaba cubierto de crema batida. Chayanne cuenta con 9.3 millones de seguidores en Twitter, 5.6 millones en Instagram y 3.4 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Y a pesar de que es un hombre casado, las y los fanáticos siguen soñando con despertar a su lado. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Regresenme ese bailecito, por favor. Regresenme ese bailecito. Oye, uno no voy a decir su nombre, así como celoso dice, ay, como han pasado los años por Chayanne, y le contestamos, y le contestamos, Joan y yo, no, sí está muy bien. Pero no voy a revelar quién es el celoso. Yo tampoco, solo su apellido, Quirartén. No, pero la verdad está guapo, es un hombre además agradable, ha manejado bien su carrera, no se sabe de un solo escándalo, entonces creo que por eso se mantiene bien fresco y baila súper bien. Lo que quiera. Además, es un recordatorio para todos aquellos que dicen, mira, Maribel Guardia tiene 60, mira, fulanita de tal tiene 50, él tiene 50, señores. Y se ve muy bien y sin panza. Velo, velo nada más. Si no, hasta calor nos dio en esta mañana. Pero bueno, hablando de maduritos, bien conservados, pues Pedro Fernández aclara la polémica que se desató con una entrevista que realizó en donde muchos pensaron que ya se le había pasado la mano con los arreglitos, que lucía diferente. ¿Ustedes qué opinan? Pedro Fernández reapareció en redes sociales para aclarar la polémica que se suscitó tras una entrevista que le dio a Isabel Ascurain, en cuya imagen parecía como si se hubiera hecho un arreglito estético. Muchas gracias. Oigan, por cierto, vi una nota de que me había yo hecho una cirugía y que no sé qué, y que me veía bien rarito. La verdad es que no me he hecho nada. Si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir. Me voy a hacer o ya me hice esto, pero todavía no. Un día de estos me animo. Reveló que no se ha operado debido a que le teme a las cirugías. Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo, ¿no? Y entonces estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada. Un día de estos me estiro los cachetes o algo, ¿no? Pero todavía no me hago nada. Un día no me gustaría, este, soy un poquito sacatón para esas cosas. Fíjense que eso es lo que he estado pensando. Se me hace que eso sí me lo voy a operar, me voy a operar mis ojos porque no veo. El también actor bromeó con sus fans tras darse a conocer este tipo de noticias. Simplemente lo quería comentar porque ustedes son mis fans, y es la gente, el público que me sigue, el público que siempre está conmigo, y, bueno, hombre, comparto con ustedes las cosas que pienso y que veo, y luego este tipo de notas me causa... Primero me causa curiosidad porque digo, ¿por qué dirán eso, no? Y entonces me empiezo a ver en el espejo y digo, pero pues si estoy... Bueno, yo me veo normal. No sé en qué momento me habré hecho algo, será que me agarraron dormido. En otro tema, comentó cómo ha vivido la pandemia al lado de su familia, pues tristemente ha tenido de cerca casos de COVID-19. Es sumamente difícil todo lo que ha ocurrido para muchas personas. Hay mucha gente cercana que se ha visto, pues, con estas broncas, ¿no?, del virus, y la verdad es que es sumamente triste. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Que levanta la mano quien le crea. O a lo mejor tiene muy buena iluminación. ¿Eso qué fue? ¿El o? ¿La levantaste o no? No, no la levanté. Pero claro que sí se ha hecho uno que otro arreglillo, no de operación ni de cirugía. No, pero... Pero yo creo que Botox sí, porque no tiene ni una sola ruguita. Entonces, bueno, pues, no pasa nada tampoco. Para eso es. Pero él asegura que operación no, nunca dijo otros procedimientos estéticos. Que además hay muchos, ¿eh? No todos son de inyecciones. Entonces, hay unos con máquinas y radiofrecuencias. Inyecciones. Y se puede y se vale. ¿Por qué no? Se conserva muy bien, muy delgado. Sí, claro. ¿Qué es lo que dijo Yolanda Andrade? Que no fue con bisturí, que se hizo otra cosa. Entonces, por ahí le van moviendo. Ahora, lo que sí hay que reconocerle a Pedro Fernández es que se ve igualito. Sí. Cuando cantaba la de la mochila. Se ve muy bien. Y bueno, no te agobies, Pedro. Pues, eres muy famoso. Entonces, los comentarios siempre van y vienen. Siempre. ¿Verdad? Carlos Cuevas siente una gran admiración por Juan Gabriel. Pero también confiesa que él estuvo involucrado en el gran pleito que tiene con su hermana Cuevas, Aida Cuevas, desde hace años. Pero vean por qué. Porque ha habido muchas versiones diferentes. Los hermanos Carlos y Aida Cuevas no dejan de acaparar titulares. Y ante rumores que aseguran el culpable de su separación fue Juan Gabriel, es el mismo Carlos quien habló al respecto. Pero no es... Bueno, eso sí es cierto. No es que nos separemos. Estábamos separados, pero a raíz de que yo dije que no... Me constaba que Juan Gabriel había pedido matrimonio. Mediáticamente es esto que estamos desgraciadamente viviendo. El cantante aseguró que, a diferencia de lo que muchos creen, él solo se está defendiendo de las acusaciones en su contra por parte de Aida. Es que yo no estoy peleado con nadie. Bendito sea Dios, yo no estoy peleado con absolutamente nadie. Si pelean conmigo y me dieron abogados, pues tengo que defenderme. Yo soy la víctima en este caso. Pero va a ser un desgaste de dinero emocional, todo eso, ¿no? Pues de dinero, pues no sé cuánto cobren sus abogados. Los míos me lo regalan, bendito sea Dios. Así que... Porque son cuates de toda la vida. A pesar de esto, Carlos confesó que no es fácil estar peleando con alguien que lleva su misma sangre. Desgraciadamente yo no quisiera hablar de esas cosas, que se me hace lo más vulgar que puede haber, pelearme. En esta época de crisis, en esta época de pandemia, que llevo más de 60 mil muertos, debemos hablar de otras cosas y no hablar de estas tonterías que en realidad, de veras a mí me denigran como persona. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y las leyes quieran. A preguntarle si a pesar de todo lo que ocasionó su comentario sobre Juan Gabriel y Aida, interpretará canciones del divo de Juárez el próximo 28 de agosto en su show vía streaming al lado de Ricardo Caballero, dijo... Sí, él también, sí, él se lo va a aventar. ¿Por qué los dos, compadre? Claro, no, no. Mira, yo creo que Juan Gabriel está más allá de cualquier tontería que esté pasando en el mundo. Juan Gabriel es uno de los autores más importantes del mundo entero. Y ¿por qué no cantarlo? ¿Por qué no hacer un homenaje a él? La que ha recordado siempre, ¿cómo? Cantando sus canciones, ¿no? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Rato. Es que estábamos comentando de Juan Gabriel que qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿verdad? Rapidísimo, cuatro años ya sin él. Y es que sí, Aida se molestó cuando Carlos dijo, ay, eso no es cierto, lo del anillo. Y después Aida, cuando... Porque obviamente cuando muere Juan Gabriel, pues a todas las personas cercanas les pedían que nos contaran alguna anécdota, hablar con ellos, su sentir. Y Carlos Cuevas comentó que él le servía de chofer. Así lo dijo Carlos Cuevas. Y Aida, por su parte, dijo, no, eso no es cierto. Entonces, entre los dos se... Sí, ya se distanciaron desde ahí, aunque ya traían pleitos. ¿Y contra dijeron? Sí, tenían pleitos desde mucho antes. Pero dice que eso que es mentira, que si Carlos le quiso pegar a Aida o que si le quiso pegar a su papá, que eso es falso y que no le gusta que se estén diciendo esas cosas porque no fue así. Fueron pleitos y resentimientos de familia. Ya sabes, por comentarios, por cosas, desde hace mucho tiempo. Y sumado a esto, porque sí, yo recuerdo, Aida se molestó muchísimo porque ella lo contó como una simple anécdota que incluso, ella dice, lo contó cuando Juan Gabriel estaba en vida. Que no es que se esté... Que usted utilizando la muerte de Juan Gabriel o contando algo que ya nadie puede decir que no es cierto. Y ella lo contó cuando él estaba en vida, pero sí le molestó mucho a Aida que Carlos dijera que eso no era cierto. O que no le constaba. Y de ahí empezó a nivel mediático. Y antes, a mí Aida me contó que desde hace mil años que Carlos le hacía muchas bromas muy pesadas que a ella le molestaban hasta que trascendió a nivel familia por comentarios que hicieron y hubo molestia. Porque involucraba también a los hijos. A los hijos. Por lo que entendí. Pero bueno, justamente hablando de Juan Gabriel, este próximo viernes será el cuarto aniversario luctuoso del divo de Juárez. Maribel Guardia revela que ella ya sabía de esta historia entre Juan Gabriel y Aida Cuevas que es justamente lo que estábamos platicando. Y vean qué pregunta. La puso en aprietos. Cuando iniciaba su carrera como cantante, Maribel Guardia tuvo la oportunidad de abrir conciertos a Juan Gabriel y al divo de Juárez no dejaba de lanzarle piropos. Cuando empecé a hacer palenques, yo le abría el show también a Juan Gabriel. Entonces un día estábamos en un camerino en Monterrey que era un solo camerino y estábamos todos y entraba la presa y los invitados y todo. Y entonces Juan Gabriel le estaba hablando ahí y se me acerca y me dice ¿verdad que tú tienes los pies planos? Le digo No señor, yo no tengo espionado. Sí, porque algún defecto tienes que tener. Sin embargo, aclaró que a ella nunca le pidió que fuera la madre de uno de sus hijos. No, no, a mí jamás en la vida. No, no, a mí jamás me echó el cuento ni me alzó a ver en ese aspecto. Nunca, nunca, nunca. Pero bueno, sí sé que a otras compañeras sí. ¿Y tú lo crees? Sí, sí, sí lo creo. Sí, porque me lo compararon compañeras. Ah, no, yo no voy a decir. Pero una de ellas hasta me dijo que es muy famosa y una gran cantante. Dijo, oye, tú y yo deberíamos de tener un hijo. Maribel Guardia confirmó la versión de Aida Cuevas. Pues Aida me lo contó hace muchos años. Sí, ella me lo contó. Ah, yo no, no. ¿Yo qué me voy a estar a mirar? Si de milagro me animé a tener uno. No, no, ya dos, imagínate. Ay, no, 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 hágame la buena, por favor. Pero la regalía, imagínate cómo estarías ahora. Es que el dinero no hace tanta falta. Uno con poquito tiene. Esa cosa de soñar con tener mucho dinero a mí no se me antoja para nada. Lo que tengo, me lo he ganado a mucho esfuerzo y lo disfruto como lo tengo y a veces no, no hace falta el dinero. Al final, Maribel Guardia también fue cuestionada por quien es mejor compositor, Joan Sebastián o Juan Gabriel. Los dos son únicos. La verdad es que no los podría comparar porque decir que Juan Gabriel era la mejor, pues no puedo decirlo porque me sé todas las canciones de Joan y me parece un excelente compositor y serán de los grandes compositores de México que van a quedar para siempre. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Está difícil responder esa pregunta. Pues puede haber varios grandes compositores. No tenemos por qué elegir solo uno. Yo creo que Joan Sebastián fue un grande, Juan Gabriel, Armando Manzanero. Hay muchos en nuestro país que realmente han enriquecido la música. Que personajes como Juan Gabriel o Joan, yo creo que se están retorciendo de ver que les dan premios como mejores compositores a reggaetoneros. Pero pues hay que también entender que son temporadas, son épocas. Sí, pero una cosa es que algo esté de moda y otra reconocer el trabajo que hacían Juan Gabriel, Joan Sebastián, qué hace Armando Manzanero, Agustín Lara. Pero los premios en el que le dieron el premio son los premios juventud, ¿no? Entonces también hay que entender qué es lo que está popular entre los jóvenes. Yo creo... Que le den al mejor compositor en reggaeton. No que abarquen todo, porque abarcaron todo. Sí, claro, claro. Pero acuérdate que luego los premios también los dan qué es lo que jala. O sea, qué personaje jala y le dan el premio. No importa si es o no es. Por eso hubo un año que los Grammy era todo para los reggaetoneros y luego se ofendieron porque ya no los tomaban en cuenta y así ven. Ay, pues vamos a regresar con más, señoras, señores. Continuamos. Héctor, quiero que me cuentes la historia de esta canción de Martín Urieta. Exactamente. Ya estamos en la historia de una canción. Vamos a hablar de Recordando a María del gran compositor Martín Urieta. Te cuento rápidamente, Robert, que esta canción se la dedicó a una mujer de la vida galante. ¿Cómo así? Exactamente. Que se murió en su lugar de trabajo y todo mundo le lloró. Tal cual él nos cuenta. Yo incluso le escribo una canción a una muchacha que murió en una mesa. Una muchacha que dejó una huella imborrable. A mí me impresionó mucho porque ella, todo mundo le lloraba. Pero como era novia de mi primo, el que me enseñó todo, gritar, andar ahí, no está. Era su novia de él. Yo no la conocía. Él me hablaba tanto que yo me enamoré, yo creo. De ella. De la imagen. Sí, sí. Donde hace mucho tiempo trabajaba, buscando ahogar sus penas, llegaron dos señores a la barra. Estoy narrando tal como sucedió la... Por eso es una historia. Hablando entre sollozos lastimeros, traté de comprender lo que decía. Fue entonces que me dijo el cantinero, los dos están llorando por María. ¿Qué tal? Soy la doctora Itzel Pérez Gudiño, soy oftalmóloga y hoy hablaremos de mitos y realidades de tus ojos. ¿Mito o realidad? ¿Me puedo contagiar de COVID-19 si presto mis lentes? La respuesta es que sí. Acuérdate que el virus COVID-19 tiene una vida media de dos a tres días en superficies de plástico. Entonces, hay que tener cuidado y no prestar nuestros lentes. ¿Mito o realidad? Que las cataratas son un padecimiento exclusivo de personas mayores. Esto es un mito. La catarata puede tener otras causas, como traumatismos, enfermedades hereditarias, metabólicas como la diabetes o algún medicamento como los esteroides. ¿Mito o realidad? ¿El albinismo ocular se hereda? Esto es una realidad. Es una enfermedad hereditaria que afecta la melanina, tanto de piel, cabello y ojos, y debe de tener un consejo genético para mejor pronóstico. ¿Mito o realidad? ¿La retina se puede caer por un golpe? Esto es una realidad. Un tipo de desprendimiento de retina es a causa de un traumatismo y principalmente por presencia de agujeros o desgarros que van a hacer que se desprenda la retina. ¿Mito o realidad? ¿Salen úlceras en los ojos? Esto es una realidad. Y principalmente por usuarios de lente de contacto, ojo seco o alguna infección ocular. Es importante cuidar nuestros ojos para cuidar nuestra salud. Muchas gracias. Espero hayas respondido tus preguntas. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Alguna vez te has preguntado si tus ángeles se preocupan por ti o más bien se ocupan? Vamos a ver qué nos dice Tania Karam, nuestra maestra espiritual. Buenos, bonitos y angelicales días. Tengas el día de hoy y bienvenidos a nuestra sección de conciencia y espiritualidad. Ahí donde estás te mando muchas bendiciones y hoy para aclarar este mito o realidad, esta pregunta que me hicieron. Que si es verdad que los ángeles siempre se preocupan por nosotros, que si siempre se preocupan por ti. Y por más romántico que eso parezca, por más romántico que nos digan ahí siempre me preocupo por ti, la respuesta es ti. Mito. Mito por una sencilla razón. Los ángeles sí te recuerdan como eres. Los ángeles sí recuerdan tu origen. Los ángeles sí recuerdan tu poder y eres invencible e indestructible. Eres eterno. Eterna belleza. Eterna abundancia. Eterna paz. Porque de eso es de lo que provienes. Soy eterna paz cuando soy uno contigo. Soy eterna abundancia cuando soy uno contigo. Si a ellos se les olvidara eso, ¿cómo podrían ayudarte entonces? Entonces, es al revés. Precisamente porque ellos recuerdan tu origen, porque ellos recuerdan de la mano de quien caminas, porque ellos recuerdan con certeza tu origen y tu único destino, es que precisamente por eso no se pueden preocupar por ti. No se preocupan por ti. Además, porque no tienen ego. El ego es nuestro. El ego es muy humano. El ego incluso piensa que es mejor amiga, madre o demás por preocuparse por los demás. Lo que hacen los ángeles es ocuparse. Ocuparse de que recuerdes. Ocuparse de que tengas esta abundancia. Ocuparse de que recuerdes que eres uno con Dios. Entonces, cada vez que pienses con incertidumbre acerca de tu futuro, de cómo te va a ir y piensas que alguien es mejor porque se preocupa contigo, tal vez puedes recordar esta enseñanza de los ángeles. En vez de preocuparme contigo, que está bien como para un nivel de conciencia, podemos irnos todavía más arriba. Que esa es mi función. Enseñarte, aclarar de estos mitos. ¿Y cuál es el escalón siguiente? No tengo que preocuparme por ti porque te veo como un ser completo. Te veo y te recuerdo como quien eres. Me veo y me recuerdo cuando soy uno, con este Dios, universo, como tú lo llames. Entonces, soy indestructible. Soy invulnerable. Soy uno con Dios. Y cuando recuerdas de dónde proviene tu fortaleza, cuando recuerdas de dónde provienen estos millones de abundancia que se manifiestan de infinitas formas, entonces no me preocuparía. Recordaría que mi camino es un camino seguro. Recordaría que mi futuro es certeza absoluta. Hoy cuando pienses sobre tu vida, sobre tu futuro, te invito a que pienses en eso. Provengo de la abundancia y provengo de este amor perfecto. Mi futuro, entonces, es abundancia y amor perfecto. Entonces, a dejar de vivir preocupados y mejor de eso, mejor que eso, le damos las gracias a tus ángeles porque ya el día de hoy te pueden ayudarte a recordar quién eres. Que tengas un precioso y bendecido día. Ahí de hasta donde estás, eres amor y abundancia perfecta. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Daniel Corral, gimnasta olímpico mexicano y el día de hoy vamos a hacer un circuito de abdomen, brazo y pierna. La venta está súper completo. Yo estoy ahorita en el patio de mi casa, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier parte de sus hogares. Les explico rapidísimo. Van a ser cuatro estaciones, pierna, brazo, abdomen y regresamos a brazo. En total vamos a hacer tres vueltas completas. Voy a poner el tiempo aquí. Son 30 segundos en cada estación. Tres, dos, uno, cero. Vamos. Saltitos. Cambio. Vamos a hacer las artijas con los brazos muy abiertos. Y con el tiempo. Cambio. Abdomen. Venga. Sí se puede, ¿eh? ¡Uh! Seguimos aquí. Venga. Ok. Pesitas, brazos. Llega otra vez. Venga, con pesita. Pes arriba. Venga, cambio. Las artijas, brazos normales. A nivel de hombros. Ok, cunitas. Mantener ahí 30 segundos. Cambio. Bracito, venga. Bracito. Y ahorita al terminar, un pequeño estiramiento para que terminen. Dando fuerte abrazo, saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Uh! Adiós. Inició el ciclo escolar 2020-2021 en plena pandemia y Pamela Cerdeira nos comparte algunos datos reveladores sobre la realidad que viven millones de familias. Además, ¿por qué nos debe importar lo que ocurrió con Lady Tacos? Aquí, algunas respuestas y, por supuesto, seguimos sembrando dudas. Y minutos después, en Picando, el presidente se sube al avión. ¿Cómo les fue en el regreso a clase? ¿Se les ve descansados? ¿Poco estresados? ¿Cuántas veces les gritaron a sus hijos te dije que te quedes viendo la televisión? Qué irónico, ¿verdad? Respiran que este año las criaturas aprenderán otro tipo de lecciones. Datos de terror. Según la UNESCO, 1.6 billones de estudiantes, o sea, el 94% de la población estudiantil del mundo, se vio afectada por los cierres de la escuela prácticamente en el pico de la pandemia. Porque ahora, en México, no sabemos cuándo es el pico. La UNESCO registra también como principal riesgo aquellos estudiantes que deciden abandonar la escuela. Y aquí mismo ya habíamos platicado justamente de los datos que arrajó el pasado ciclo escolar en México y le dan razón a estas afirmaciones. Ahora, lo que sugieren hacer una vez que se pueda volver a las escuelas y a lo que tendremos que poner el ojo tiene que ver con proteger y aumentar el presupuesto en materia educativa. ¿En qué afectan las escuelas cerradas? Bueno, desde lo emocional, incluso la desnutrición para quienes reciben alimentos en la escuela, hasta el golpe económico para padres y madres que tienen que quedarse en casa y dejar sus trabajos porque no hay quien pueda hacerse cargo de las criaturas. Pero, 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 esto también nos deja una gran lección y tiene que ver con la velocidad que se dieron los cambios y que pudieron implementarse. ¿Se imaginan lo que hubiera tomado modificar nuestro sistema educativo a lo que hoy tenemos? A través de, no sé, un proceso legislativo, las eternas discusiones. Ya sé que todavía hay muchas oportunidades para mejorar y que para muchas familias en nuestro país el alcance no será suficiente. Sin embargo, no podemos, después de esto y cuando esto pase, regresar a lo que teníamos antes, el uso de las tecnologías, la implementación de otros medios, todo lo que hoy se está generando en materia de conocimientos, el uso de herramientas, sobre todo, nuevas formas de enseñar y aprender. Todo eso tiene que quedarse. Y justo para recordarnos cómo no estamos aislados del mundo, ayer, que regresábamos a clases, las plataformas de videoconferencias, bueno, la plataforma más importante de videoconferencias, Zoom, una de las grandes ganadoras de la pandemia, tuvo una interrupción en su servicio. Es la versión 2020 de, no sé, imagínense, un gran shock en una avenida principal, gracias al cual todo mundo llega tarde a sus obligaciones. Nada más que en esta ocasión, cuando digo todo el mundo, realmente me refiero a todo el mundo. La gente que la utiliza para sus trabajos, para sus clases, para sus reuniones, no pudo conectarse. No sé, creo que quizás es la primera vez en la vida de los más jóvenes que se ponen contentos porque una aplicación deja de funcionar. Bueno, al menos por un tiempo porque lo resolvieron rápidamente. Una imagen robó nuestra atención la semana pasada. Ella es Lady Tacos y le quitaron hasta los tacos. Eso sí, es emprender una lucha en contra de la obesidad por parte de las autoridades. Le quitaron los tacos y hasta la bicicleta que utiliza para vender. Aunque ahora ya le pagaron los tacos, le regresaron la bici y le prometieron un lugar fijo para vender, esto nos pone sobre la mesa un tema muy importante, el de la informalidad. 56% de la población ocupada se encuentra ocupada en el sector informal, en México. Claro, estos son datos pre-pandemia, seguramente después crecerán. Estamos hablando de 31 millones de personas. De los empleos perdidos por la pandemia, más de 8 millones son personas que trabajaban en algún empleo informal. Pensar que quienes tienen un puesto en la calle no pagan porque no están en el ojo de hacienda como cualquier comerciante formal es un error porque somos el país de las cuotas, por lo que sus impuestos se disfrazan de permisos, el moche para el líder, para la patrulla y un montón de etcéteras que también le van sumando. Los permisos se convierten en pequeños cotos de poder para quienes los otorgan y montones de dinero en efectivo que después son utilizados para, un redoble por favor, beneficios de la clase política o el lidercillo de la zona. Y habrá que distinguir también entre quienes hacen de la economía informal su único ingreso y las otras personas que en realidad son empleados de alguien más. La regulación y el censo son importantes, sobre todo si de esta forma vas a evitar que estas personas que están trabajando sean víctimas de cualquier abuso y terminar con mafias y sobre todo tener datos que te permitan construir políticas para aumentar el número de personas dentro de la economía formal. Pero, 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 estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia. Si van a agarrar a alguien que está infringiendo la ley, en serio, agarren a los asaltantes. Salí, ¿cómo les va? Yo me encuentro feliz de la vida porque estoy en la casa Aguar Sarmatín de Porres, en donde miren nada más cómo andan jugando los niños con la madre Inés. Ahorita vamos a ir que nos platique acerca de este gran lugar porque miren cómo está. ¡Ay, el osito! ¡Ah, no, no es cierto! No te lo voy a quitar. Ya llegué de maldoso. ¿Cómo le va, madre? Muy bien, gracias a Dios, mucho gusto de saludarles. No, hombre, el placer es mío. Oiga, cuéntenos acerca de esta casa Aguar. Pues, esta casa Aguar es una casa en donde se reciben a los niños cuando llegan que necesitan apoyo porque están en orfandad, en abandono, son canalizados del DIF. Es una casa en donde se recibe mucho amor para darles a los niños para que ellos sean felices. Y para que tengan un hogar, ¿no? Así es, porque la infancia es un destino y si nosotras colaboramos para que ellos puedan ser felices, es algo muy hermoso. Exacto. Mi nombre es la madre Inés de María Piedras Díaz para servirles, directora de esta casa Hogar. Y esta casa Hogar se fundó desde 1965. Y aquí los niños los recibimos desde pequeñitos, desde bebés. Recibimos a todos los hermanitos para que no se separen. Estos tiran a matar, estos chamacos, ¿eh? Pues, ¿qué le parece si vamos a estar dando el rol para conocer más la casa? Claro que sí, claro que sí. Bien, pues, nosotros ahorita regresamos ahí al foro y mientras vamos a jugar un ratito porque el sol está a todo lo que daba. Sí, así es. A ti le quité el niño hace rato. A ver, ti, ya te lo regreso que hace rato te lo había quitado. Gracias, Juanjo. Ahora es momento de picar la noticia con nuestro querido Enrique Villanueva. Pero antes, si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vía nacional. Ahora sí, comenzamos con las noticias, mi querido Enrique. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué onda, Manolo? ¿Qué haces ahí? Oye, lo que pasa es que estoy aquí en las profundidades del océano. ¿Tú te preguntarás por qué? ¿Por qué? Porque Excelsior siempre llega al fondo de la información. ¡Qué bonito! Es cierto. ¿Adiós? Adiós, Manolito. Ahora sí, comenzamos con las noticias. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estás, Charly? Oiga, pues, tenemos muchas noticias muy interesantes. Cómico, mágico, musical. Ahora sí traemos de todo. ¿Adivinen quién se subió al avión presidencial? ¿El presidente? No, no, otra vez, otra vez. Eso debe ser hasta el final. Otra vez. ¿Adivinen quién se subió al avión presidencial? ¿Quién? ¿Mickey Mouse? No, no sé, Mickey Mouse. ¿No fue Mickey Mouse? ¿El Paco Donald? Tampoco fue Paco Donald. Casi muy cerca. Bueno, el chiste es que, como ya nos lo aventabas, el presidente se subió al avión presidencial. ¿Para qué se subió? Bueno, pues, resulta que no fue para ningún viaje, sino para vendernos los cachitos de la lotería. En este video que tienen en sus pantallas muestra las bondades de la aeronave, que tiene caminadora, baño, cama, asientos reclinables. Si tiene caminadora, me interesa. Esa está buena. Yo creo que sí. Y, bueno, ¿cómo van a estar los premios para los ganadores? Cada cachito va a costar 500 pesos y yo les pregunto aquí en casa, ¿comprarían un cachito? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están los muertos por la pandemia? ¿Cómo están muchísimas cosas más? Ahorita no, joven. Eso es todo. Oye, ¿sabes qué? No me deja mi mamá, si no sé, pero... Ahí están las pruebas y, bueno, esos siempre normalmente son anzolos para peces pequeños, pero vale la pena por lo cómico, mágico, musical que representa. Oigan, ahora sí nos vamos a cosas importantes. De lo mágico vamos a pasar, perdón, de lo cómico vamos a pasar a lo mágico y es que entre ajustes de fallas técnicas, logísticas, se llevó a cabo el primer día de regreso virtual a las clases. ¿Cómo les fue allá en casa? Díganos, a algunos les fue muy bien, otros tuvieron fallas técnicas, otros de plano no entendieron la logística, algunos estaban configurando la televisión y, bueno, las pantallas se convirtieron en las mejores salidas de los alumnos, en una clara muestra de que México, por fortuna, le está apostando a la educación. Pero antes de pasar a lo que sigue, les voy a mostrar una fotografía. Por favor, me encantó esta imagen, véanla nada más. Es un chiquito que está en el mercado de... Si no me equivoco, es en el mercado de La Lagunilla. Vean nada más qué bonita imagen. La mamá y la abuela tienen un puesto de verduras en el mercado. Le acondicionaron una tabla perfectamente limpia y ordenada para que él pudiera sentarse, ponerse a trabajar. Tiene el cuaderno, el abaco, el estuche de colores, la televisión en frente. Además, viene bañadito, peinadito, perfectamente uniformado. Bueno, me traía ahí un pants. Pero esas son las ganas de aprender. Ese es el México que nos interesa en donde independientemente de que no tengamos quizá los grandes lujos, sí esté el interés por enseñar a nuestros hijos porque el conocimiento está en sus mentes porque créanme que todo lo que aprendan nadie se los va a quitar. Querer es poder y bien la intención de esta mañana es supera tus obstáculos. Este chamaco, mira, nada lo va a detener. Siempre va a encontrar una oportunidad y es maravilloso. Exactamente, así lo único que necesitamos es ponernos a estudiar y papás, no se estresen y por favor, llévense una buena experiencia. Trabajen de la mano de los niños. Va a ser algo muy, muy bueno y además sean puntuales, mejoren hábitos, orgánícense que sea una buena cosa para cambiar también. Exactamente. Oigan, y algo que me pareció impresionante, ahora vamos de esta bonita imagen a la realidad. Resulta que ayer mientras un grupo de niños estaba en clase, los compañeritos empezaron a ver que algo raro pasaba en la pantalla de una de sus compañeras. Pues resulta que un ladrón se metió en Durango a la casa de una niña que estaba tomando clases. La amagó. Por fortuna, el idiota este no apagó la cámara. Los niños pudieron avisar a la mamá y al policía. La policía llegó, desafortunadamente la que llegó primero fue la mamá, entonces también la amagaron, le robaron el carro. El carro después fue encontrado y bueno, si ustedes reconocen o alcanzan a ver a este, pues ya, ¿qué les podemos decir? Por decirlo de la manera más elegante, pues ojalá nos ayuden. Esto sucedió en Durango, es increíble lo que pasa en este país como estamos tratando de salir con la educación y llegan estas personas que lo quieren todo fácil y todo rápido y por eso es la importancia de estudiar. Pero pues ya lo hemos visto, el pueblo ya los está linchando y todo y aunque va contra la ley la gente ya está cansada. Y hablando de este cansancio, Charlie, déjame decirte, vamos a pasar a un video, esto, vean nada más imagen, ocurrió en las calles de la Ciudad de México, bueno, de hecho, en las inmediaciones de la Ciudad de México y del Estado. Esta persona iba llegando a su casa, se percata que un carro le cierra el paso y que había otro coche sospechoso. Del otro coche bajan estas personas que presuntamente no sabemos si lo querían secuestrar o lo querían asaltar, hace una maniobra que le salió, yo creo que del alma y se logra escapar. Por eso aquí les hemos dicho la importancia de que no lleguemos distraídos a la casa. Normalmente los asaltos tienden a estar cerca de donde vivimos porque ahí es donde bajamos la guardia, entonces abusados. Los ladrones no aparecen por arte de magia, normalmente los podemos identificar. Si hay un coche que no conocen, si hay unas personas que están medio raras, miren, preferible que le den una vuelta a la manzana o si notan algo raro, háblenle a una patrulla y que los acompañes a tu domicilio para evitar que estas lacras sigan estando en este país. Pero no se vale, ya estamos cansados, ¿no? Mira, puedes hacer muchísimas cosas pero mejor se lo dejo a su imaginación. Pero como tú dices, no bajar la guardia porque luego ya estás llegando a tu casa y sacas el celular, te empiezas a relajar, hay que guachar, hay que poner atención a todos lados. Guacha, primo, y como bien lo dices, no bajar la guardia y precisamente en esto también porque se solicita por favor su apoyo para localizar a Eliar Jacob Alcántara Garduño de dos años de edad. Fue visto por última vez el 22 de agosto del presente año en la ampliación Tecamachalco, municipio de Los Reyes La Paz. Si lo has visto o tienes información que ayude a encontrarla, por favor comunícate al 01-800-89-029-40, 01-800-89-029-40, ahí estamos viendo la foto del chiquitín Eliar Jacob Alcántara Garduño, así que bueno, tiene dos años y ya lo demostramos y ya gracias a toda la gente que está ahí en su casa que hace viral, que comparte todas estas imágenes, se han podido encontrar a varias personas. Gracias a ustedes. Un montón. Gracias Enrique. Gracias a todos. Un saludo, bye. Conoce historias reales increíbles en No Me Digas. Ganarse la lotería es el sueño de muchas personas, ¿a poco no? Algunos desearían poder renunciar y decirle a su jefe todo lo que se merece. Otras preferirían salir a la calle, escoger a una persona al azar y regalarle mucho dinero. Por ejemplo, a la primera persona que pase con la playera roja o como yo que desearía ser la persona de la playera roja. El sueño de ganarse la lotería se le hizo realidad, ¿saben a quién? A W. Brown, el protagonista de nuestra historia. Él compró el boleto en un bar de la ciudad de My Pen en Jamaica. Brown no compraba regularmente en ese lugar, lo hacía en otros establecimientos a los que acudía sistemáticamente y con regularidad. Sin embargo, ese día estaba en la carretera así que vio el bar y se detuvo a hacer la compra. Brown ha jugado el mismo conjunto de números en los últimos 20 años y según sus propias palabras siempre supo que ganaría el premio mayor y cambiaría su vida para siempre y tenía razón. Pero lo extraño de esta historia no radica en el monto que se ganó que no fue poco, ¿eh? El premio ascendía a 650 mil dólares. Lo insólito de esta historia es la forma en que fue vestido el señor Brown a recoger su premio. ¿Quieren saber cómo fue vestido? Resulta que el ganador de este premio se fue disfrazado de Darth Vader. Tal como lo oye, se fue disfrazado con el objetivo de mantener su identidad oculta y así garantizar su seguridad y su nueva fortuna. De esta forma, nuestro protagonista cambió su vida de manera radical y pasó a la historia como un ganador de otra galaxia. Esto fue No Me Digas, pues sí te digo. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a hablar del aburrimiento. Ese malestar que llegamos a sentir todos y que por alguna razón el día de hoy a muchos papás les preocupa que sus hijos lo sientan. Sin saber que el aburrimiento es algo positivo porque nos hace ser más creativos y hace que nuestra mente trabaje de forma más rápido. Tan solo con saber que muchas de las cosas que hoy tenemos han surgido por el aburrimiento de alguien. Si no, cierra los ojos. Recuerda tu propia infancia en donde agarrabas sábanas y hacías unas tiendas de campaña maravillosas o agarrabas cajas de cartón y hacías unas naves espaciales increíbles o cortabas cartulina y le pegabas guillantina y hacías unos collares preciosos que lucías con tus amigas. Si hoy no dejamos que nuestros hijos se aburran, tendrán poca tolerancia a la frustración y eso les hará tener muchos pesares en su vida adulta. Así que, vejemos que nuestros hijos se aburran. Soy Gina Ibarra, siguen en mis redes como ginaibarra-tv. Nos vemos la próxima para seguir hablando de mamá a mamá. Esta mañana que tenemos como intención superar tus obstáculos, quiero compartirles una frase de Walt Disney que solía decir si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Aquí me permito ir a una anécdota. Cuando él era un niño en el bosque, se encontró un buhito y lo asustó mucho. Él era un niño y mató al buhito. Y el resto de su vida empezó a dibujar búhos, luego alces, luego conejos, porque a partir de la culpa, él soñó en hacer algo para retribuir a este búho lo que le había hecho. Aida, Aida del Río es logoterapeuta y está con nosotros. Y nos va a enseñar cómo hacer los sueños realidad, Chary. No estancarnos solamente en los sueños y poder plasmarlos en la realidad. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. ¿Se han atrevido a soñar? Sí. Pero aquí hay que hacer la diferencia de soñar despierto. Soñar. No los sueños de cuando duermes. Soñar despierto y cómo lo puedo lograr. Si lo sueño, lo creo. Si lo veo, si lo visualizo, lo puedo lograr porque lo estoy empezando a imaginar. Vamos a hacer una distinción entre fantasía e imaginación. Claro. ¿Cuántas personas son fantasiosas? Muchas. Muchísimas. Y están fuera de la realidad, evadidas de la realidad. ¿Y sabes qué pasa? Perdón, porque ahorita me estoy acordando. Un muy buen amigo mío es así y te cuenta y todo y se lo imagina pero no hace nada, ¿sabes? Exactamente. O sea, no se le plasman, no sé por qué. Ahorita vamos a ver. Pero se la creen. ¿Por qué hay que hacer, Charlie? Es que hay mucho que trabajar. No es nada más imaginar, no es nada más fantasear. La fantasía me evade de la realidad, pero la imaginación me conecta. Y luego te tienes que atrever. Te tienes que atrever, pero vamos a ver, Talín, cómo podemos atrevernos. A ver. Fíjense qué importante. Vamos a visualizarnos como si estuviéramos en una montaña y queremos pasar a la otra montaña. Yo tengo un obstáculo porque digo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pero puedo ir creando un puente. Claro. Pero en el momento me doy cuenta que hay un vértigo, ay, Dios mío, y me marea. Y hay miedos. Totalmente. Hay muchos miedos que tenemos que interiorizar y que tenemos que reflexionar y que tenemos que identificar. ¿Cuáles son esos miedos que son los que me están obstaculizando? Muchas veces me preparo porque me preparo. ¿Cuántas personas no tienen doctorados, no tienen maestrías y dicen, ya voy a hacer tal negocio? Sí, pero nunca se atreven, como dices tú. Claro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dos elementos. ¿Cuál? Fe y pasión. Tenemos que tener esa fe y esa pasión. Pero yo sé que ahorita y en estas circunstancias que a lo mejor estamos viviendo, papás con el reto de los hijos estudiando, el desempleo, cantidad de cosas, podemos decir ¿de dónde saco esa pasión? Tali, tú que eres un testimonio de sueños, de realidades, de vida, de vivencias, aquí tienes un yenga. Charlie, tú un chico joven pero que nos da cada día esa energía y esa inspiración porque yo veo en ti una persona que inspira a muchas personas de tu edad a lograr muchas cosas. A ver, identifícame un sueño que te gustaría lograr. Un sueño, me gustaría ser una familia. Una familia. Siempre he querido eso. ¿Y te sientes del lado de la montaña donde a lo mejor te cuesta trabajo llegar del otro lado? Tienes algunos miedos identificados. Sí, seguro sí. ¿Cuáles serían? Que esté una persona conmigo por interés, por ejemplo. Ok. Me da mucho miedo eso, ¿no? No miedo, sino estoy como muy precavido, ¿no? No me aviento, yo soy muy cuidado. Muy cuidado. Entonces, hay que conectar, búscame para ir armando tu torre. ¿Qué hacemos? La fe, la confianza. Tú, Tali, coméntame algún sueño despierta, algún sueño que todavía dentro de toda esa vida maravillosa que yo sé que has tenido a base de fracasos y situaciones y experiencias y éxitos, ¿cuál podría ser un sueño hoy que quisiera realizar? Tener salud, pero... Tener salud, ok. Pero para eso tengo que hacer ejercicio y estoy muy flojo. Bueno, pero ahorita tocó, Tali, un punto fundamental. Para poder tener y lograr ese sueño, no nada más es la fe y la pasión, sino también hay un plan y una estrategia. Claro. ¿Y qué necesitarías, Tali? Disciplina. La tuve de chica, mucha. Voluntad, ¿no? Estarte conectando, alimentando. Esa es la que me falla, mi amor, me distraigo en el camino. Bueno, pero hay que estarla conectando de dentro, que es también una inspiración. A ver, ese entusiasmo, ¿tú sientes que lo tienes realmente, esa fe y esa pasión por lograr esa familia? Sí, de pronto sí, a veces la pierdo un poquito, pero de pronto sí, cuando me siento pleno, sí tengo muchas ganas y sí tengo fe. Bueno, ahorita que vayan formando su torre, por favor los dos vayan pensando. Ya está. Puedes cerrar tus ojos, Tali, y ve pensando a nivel de pensamientos positivos en ese sueño de tu salud, de verte saludable, de visualizarte y de tener esa esperanza y esa ilusión por crear una vida en plenitud. A ver, vete visualizando para que se vaya conectando, porque ahorita lo que vamos a hacer también, amigos, es lograr la neoplasticidad. ¿Qué es la neoplasticidad? Es ese fenómeno de conexiones que vamos teniendo en el cerebro, tal. ¿Qué va a hacer la gente en su casa, Ida? Ajá, en la casa hay que plantear su sueño, primero que nada, y sueñen en grande, no tengan miedo, pero tenemos que conectar la fe y la pasión y esa fe y esa pasión tienen que estar muy de la mano con un trabajo interno todos los días. La fe es creer en ti. La fe es creer en algo que no tengo certeza, pero confío en mí y la pasión es ese amor incondicional. Y es lo que te va a hacer actuar. Eso es lo que nos va a hacer actuar. Y a mí me gustaría cerrar con una frase de Amado Nervo que dice descubre dentro de ti los misteriosos secretos que están ahí. Hay muchos. Hay muchos. Dentro de ti busca esa luz que te puede conectar con tus deseos. Y se vale soñar. Y se vale soñar. Y lo vamos a poder lograr. Aida, gracias por tu participación. Las quiero de madrinas de mis hijos, sea las dos. Claro que sí. Compromiso, ¿eh? Compromiso ya. Es que es totalmente cierto. Muchas personas como que están bajoneadas, pero otras han utilizado la pandemia como una oportunidad de crecimiento. Oye, como lo que nos contaron sobre Tania, fíjense que ella tiene este gran hobby, pero lo lograba hacer un gran negocio. Exactamente. Entonces, así te reinventas, ¿quieres conocer la historia? Por supuesto. Vamos a ver a Tania. Porque Somos Tribu, les voy a presentar a una chava que decidió poner manos a la obra en esta cuarentena y sacar el talento que lleva dentro. ¿Quieren saber de qué se trata? Chiquitibu. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? ¿Ya? ¿Ya empezaste? Te voy a retar a ver si quemó gallito. Mientras vamos platicando, pintas algo aquí, a ver qué tal. Y a ver, entonces cuéntanos cómo decidiste comenzar a pintar principalmente chamarras, ¿no? Sí, pues empecé con las chamarras porque tenía unas ahí en mi casa que quería vender porque ya me estaban estorbando, ya ni siquiera las usaba, pero pues dije, ahí sí las pinto para que se vean más bonitas. Como reutilizarlas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. De hecho, pues esa es la idea principal, que las prendas que ya no usas o que están ahí arrumbadas, pues las ponemos bonitas y ya las puedes volver a usar. Ay, ¿sale o no sale? Sí, sí, sí. ¿Y desde cuándo te diste cuenta que tenías talento para esto de la pintura? Pues no sé si tenga talento, pero me gusta y pues siempre he dibujado y pintado, más bien yo creo que en este momento dije, pues va, ahora sí las voy a vender y voy a hacer ahí mi changarrito. Como que de esta onda de la pandemia todos debimos de haber sacado algo bueno. Sí, así es, aunque ya tenía la idea desde antes, pero la pandemia cayó así como anillo al dedo. ¿Que si me sale feo no importa? No te lo pago. ¿Cómo es la cosa con los diseños? ¿Tú los imaginas y los haces o te dan las opciones? Pues, muchos clientes luego me dan el diseño, ya el que quieren y ese es el que les pinto. O a veces sí me dicen como no, pues tú ahí de brállate, tú pone de tu cosecha y pues lo bueno es que sí les ha gustado cuando hago ahí. Como en mi corazón que yo te estoy dando libertad total. Exacto. Pero te dije la playera, no el carro. ¿Tú ya quieres jalar parejo? Órale, es una obra de arte ahí también. Lo siento, es que va en movimiento esto y... Creo que más bien estás haciendo un nopal con tus tunas, pero está chido, está chido. Oye, sí es cierto, parece un nopal. Muchas personas estuvieron como muy afectadas por la cuarentena, pero pues creo que fue el momento para reencontrarse, ¿no? O encontrarse. O encontrarse, exacto. Y sí te quedó chido, ya nada más falta tu firma. Va. A ver, con ese verde chiclá, a mí no me gusta. Qué chulo, me gustó, me gustó. Va, pues de verdad muchísimas felicidades, que te rifas y así mexicanos y jóvenes como tú necesitamos, emprendedores. Así es, ¿verdad? Bien, entonces nosotros regresamos al fuego y ahora nada más me la voy a probar. Agües, 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 no se vaya. Entonces, ¿qué hago mejor? Bueno, tú haces responsable. Sí, yo me voy responsable mejor. Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre, Estamos de regreso, ¿cómo estás? Buenos días. Ya me pasa por hablarme más. No, oye, yo no he dicho nada. No, hace rato te dijimos celoso, nada más, pero no te ofendas. Ya sé, pero es que ustedes son muy fans de Chayán, pero ya se le van a los añitos de repente. que se ve espectacular. Sí, mire, a quiénes dicen, quién no es fan de Chayán, pero hay que aceptar, los años pasan, pero qué bueno que no han pasado de forma tan agresiva en Chayán. Pusimos las imágenes de esa entrevista que le hizo a Adal Ramones hace muchos años y una imagen actual y se ve igualito y lo reconociste. Nada más no quieren reconocerlo, padre. Díos de licencia. Pero ahora miren, vamos a cambiar de tema antes de que esto suba de tono. Consuelo Duval revela que ha recibido propuestas indecorosas después de las fotos falsas que se filtraron de ella desnuda. Esto no sé si es bueno o malo porque antes no la recibían. Y ni siquiera es ella. Sí, a ver. A días de que Consuelo Duval fuera expuesta por supuestamente aparecer desnuda en unas fotografías, ahora clara que a pesar de no ser ella la de las imágenes, ha recibido propuestas indecorosas. No, no, la verdad no, eh. Me siento súper afortunada y feliz de que el público me haya creído. De repente me llegan mensajes que me dan una hueva que parecen dos de qué bonito tu pack, me falté al respeto. ¿No te han hecho propuestas indecorosas? Esas son, esas son. Y digo, ay, qué nacos, no, qué feos. Comentó que en su momento le llegaron a ofrecer posar desnuda para una revista, pero declinó la jugosa oferta. que había llegado antes y, ay, si no acepté esa, pues, cuantito, ¿no? ¿Qué ofrecían? En aquel momento ¿cómo te ofrecían? Dos millones de pesos. Ah, sí. ¿Por qué rechazaste? Pues porque imagínate ver a la gente, o sea, o a los amiguitos de mi hijo, de, ay, qué bonita está tu mamá. No, 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 mi cuerpo es bendito y es sagrado y es precioso, pero no tengo ninguna razón para estarme encuerando delante de nadie. Ya les encuero mi alma, que eso cuesta más trabajo. Y bromeó al hacer una fuerte revelación que dejó a la prensa con la boca abierta. Pero no, nunca me he encuerado. De chiquita les enseñaba los calzones a los niños. ¿En serio? Mucha risa. Me levantaba como la falda de la escuela y les decía mimoso, 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 ratón. Y me divertía mucho. ¿Hasta pícaro desde chiquita? Por así, una cárcel. ¿Nunca te llevaban a la dirección por hacer eso? Siempre, o sea, vivía expulsada en la dirección, le contestaba a los maestros. Sí, fui un dolor en los huesos para mi papá. Ahora que están de moda los arreglitos estéticos, confesó que se está sometiendo a un tratamiento para rejuvenecer. Y aplaudió que su amiga Yolanda Andrade haya decidido operarse para quitarse unos años de encima. Tras las declaraciones de Andrade donde asegura que Cristian Castro golpea a su mamá Verónica Castro, Duval manifestó que ella está diciendo la verdad. Claro, todos créanle a Yolanda, a Yolanda jamás diría una mentira. Jamás, jamás. Yolanda es la mujer más honesta y más preciosa que he conocido en mi vida. Ya no le hablo, ya no le hablo porque es menor de edad y a las chamaquitas hay que mandarlas allá a su cuarto con su papá. Está muy chiquita ya, es una bebé. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Es que dice que está muy chiquita porque no es que se hizo los arreglitos y quedó muy jovial, Yolanda Andrade. Pero bueno, pues ya dice créanle a Yolanda y no a Verónica Castro y para que se meten líos con su uno. Oye, pero que dos millones de... Pues entiende su amiga. Pues sí, eso sí. Dos millones de pesos que le ofrecieron para posar... No cabe duda que la concepción de la desnudez, depende también de cada cabeza. Pero a lo que voy es que ella dice es que mis hijos, pues sí, pero también es un orgullo, ¿no? No, no, yo sí estoy... O sea, espérate. No, espérate, no. No, 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 Yo, mira, en su momento a mí también me llegaron, no los dos millones, no los dos millones, pero sí me ofrecieron una lana. Pero sí pensé en mi papá, o sea, porque era en esa época en la que los pósters de este tamaño de cartón los ponían en el puesto de periódicos. Ah, ya, claro. Taller mecánico. Por supuesto iba a tener que ser muy photoshopeada, pero sí pensé en mi papá y sí pensé en los amigos de mis hermanos, que no iban a llegar a decirle qué bonita está tu hermana, le iban a decir otras cosas, ¿no? Entonces sí piensas en la familia. Sí, como ella dice, pero pues el peine no le hubiera caído mal, andaba bien, bien despelucada, bien, o sea, sí lo comentamos, lo comentamos. Es que... ¿En dónde? No, es que te voy a decir que yo sé que iba llegando y la iban a arreglar, pero por lo menos la colita viene hecha, porque tenía aquí uno así. Sobre todo porque ya sabe que las cámaras nos andan esperando allá afuera. Pero Consuelo siempre ha sido igual. Además, oye, a ver, se agradece que nos dé la entrevista aunque tuviera el pelo así porque luego no quiso y entonces, ay, qué payaso y entonces... Se desenrede el pelo con peine de marfil. A ver, que nos graben cómo llegamos aquí y luego platicamos porque recién bañada sí, pero en unas pachas ella llegó recién bañada, quiero pensar. Ah, bueno, eso sí. Por eso yo ando pelón, señora. no, no, no. Ahí sí andamos. Vénganse de este lado y si bien los van a agarrar, de veras. Ya sé, platicando echando el chal. Pero bueno, señora, usted diviértase con nosotros porque le tenemos muy buena información. Por supuesto, señoras, señores, toda la familia, diviértense con nosotros y yo le cuento que Salvador Ibarra reacciona a las acusaciones de su ex, Marta Julia, quien asegura que no ha cumplido con la pensión de su hija y que la ha puesto en serias complicaciones en esta pandemia. Mira. Luego de que Marta Julia reveló que su expareja, Salvador Ibarra, no ha cumplido con la manutención de su hija, es el actor quien da su versión y explicó el por qué. La situación de la pensión es que generalmente uno la tiene que depositar los primeros días de cada mes. Yo no he estado depositando los primeros días de cada mes porque como les vuelvo a comentar, los pagos han atrasado, tanto aquí, por ejemplo, en caja de Televisa, lo poco, lo mucho que se ha trabajado, te dan dos días y ellos te avisan cuando tienes que venir a firmar, a cobrar y salen después. O sea, en los tiempos, las formas, los tiempos son los que sí me ha atrasado, esa es la realidad. Pero se la ha depositado a la señora. Salvador Ibarra argumentó que los tiempos son diferentes y ahora es cada vez más complicado tener un trabajo estable. Y definitivamente no hay trabajo. Tanto ella como yo estamos lógicamente viviendo de nuestros ahorros y de lo poco que está saliendo de trabajo. Entonces, yo no voy a faltar a la responsabilidad, no a la obligación, porque a mí nadie me obliga a cumplir con mi hija. También ella tiene que entender que ni ella, ni yo, ni ninguna persona que nos digamos esto estamos generando lo que se generaba. Ni ustedes mismos, ustedes lo saben. Agregó que Marta Julia no debería tratar el tema de la manutención de su hija ante los medios, pues para eso existe la vía legal. Que la señora de alguna manera quiera manejar la situación para justificarse y para ponerse cara de víctima, eso, bueno, yo la verdad no quería hablar con ustedes porque ya es darle mucho y mucho y mucho y mucho a la misma cuestión. yo invito a la señora que en vez de hablar, en vez de estar diciendo cosas, que si tiene algo que decir, que lo diga donde es el camino prudente que es en el juzgado. Por último, explicó que por seguridad no puede ver a su hija y solo hablan por teléfono, pues no quiere exponerla en esta contingencia. La señora, pues la señora no me contesta, así que siempre espero que la niña se comunique conmigo. Se comunicó conmigo la niña el sábado, el domingo, estuvo hablando conmigo casi dos horas diaria. Soy Fluyo Machuca y seguimos en Sala del Sol. Deja tú la vía legal, ¿les cuesta tanto trabajo tomar un teléfono y tratar de arreglar las cosas? Porque desde el momento en el que es que la señora, es que no sé qué, tienen una hija. Es que yo traduzco que cuando algún famoso requiere a los medios de comunicaciones ya un método de desesperación, o sea, creo que ya están en un momento en el que necesitan ser escuchados o para que las autoridades reaccionen o para que el mismo familiar reaccione y a ver si exhibiéndolos pues hacen caso. Pero dice Salvador que no ha dejado de depositar según acaba de declarar y en lo que tiene razón es que el trabajo para los actores ha bajado muchísimo y no es él el que la está pasando mal sino todos los actores porque pues sin llamado no hay entradas, muchos han gastado sus ahorros, entonces, pero dice que lo que deposita no lo ha dejado de hacer y me gustó lo que dijo no es una obligación es mi responsabilidad y cumplo con ello. Totalmente, ¿no? En México, mire, somos un país de oportunidades y si hay que cumplir hay que cumplir de alguna u otra forma. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hace unos días el viudo de Chachita Hugo Macías Macotela nos confirmó que está enamorado y se está dando una nueva oportunidad en el amor pero ¿qué piensa de esto Dacia Alcaraz? Hija de la novia Dacia González, mire usted. Entrevistamos a la actriz Dacia Alcaraz desde su casa en Los Ángeles, California y nos confesó lo feliz que se siente ahora que su mamá la primera actriz Dacia González inició una relación de noviazgo con Hugo Macías quien fuera expareja de Evita Muñoz Chachita. Sé que es un hombre bueno, sé que yo vi cómo trataba a su exesposa, ¿no? Chachita. A su mujer en casa Chachita. O sea, siempre fue un caballero, siempre fueron muy amigos como pareja. Hugo, mi papá, mi mamá, Chachita, siempre fueron una pareja que se llevaban muy bien porque eran muy parecidos, ¿me entiendes? O sea, que tu papá conoció a Hugo. Ah, claro, son amiguísimos, amiguísimos y Chachita también. La actriz aplaudió que 10 años de la muerte de su papá, el músico Luis Arcaraz su mamá ya ha vuelto a creer en el amor. De repente empezaron a ser más frecuentes las visitas, ¿no? Y entonces le digo a la mamá, oye ma, ¿qué onda con el don Hugo, eh? ¿Qué onda con Huguito? Como que ya son muchas las visitas. Ay, hijita, ¿cómo que eres? ¿Sabes qué? Mi mamá como que le daba pena, mi mamá es muy reservada, muy, muy para todo, ¿eh? Volver a creer en el amor, volver a creer en... Que para el amor no hay edad. La compañía, ¿no? Que para el amor no hay edad, ¿no? Claro, claro, para el amor no hay edad y además eso no quiere decir que mi mamá va a dejar de querer a mi papá o lo va a olvidar. Para ella, el viudo de Chachita es una buena persona pues lo conoce de toda la vida. Es válido, es válido que, que, quieran rehacer su vida, espero que les quede a los dos muchos, 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 muchos años de vida, ¿no? y si esos años de vida que tengan sean muchos, los pueden compartir y no estar en soledad, pues qué padre, ¿no? Eso, estoy contenta porque sé que está con un hombre bueno. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Dicen que los padres siempre quieren ver felices a sus hijos, pero pues también los hijos, es bonito sentir que tus papás están felices y si es en una segunda oportunidad, hombre, qué bueno que disfrute su vida. ¿Por qué no? Además que se hagan compañía, ya se conocen, me encantó que dice, el señor Don Hugo empezó a venir muy seguidito a la casa, ese señor Don Hugo, uno se da cuenta, uno se da cuenta. Más si ella vive en Los Ángeles, ¿no? Y no puede estar diario con su mami, pues qué mejor saber que está en los brazos de un amor. Querida, no, la segunda oportunidad es siempre, yo tengo un tío que hizo, tuvo la oportunidad de rehacer su vida, la rehizo mal, pero la rehizo. El chiste es darse la oportunidad. Hay unos que se casan con Lupita D'Alessio varias veces. ¿Lupita fue cinco? Como cinco veces. Ahí está. Entonces, Elizabeth Taylor como ocho. Ahí está, ahí está. Se vale, se vale. A prueba y error. Y si les llamó la atención el look, digamos, de Dacia Alcaraz, después tendremos una entrevista sumamente conmovedora, ella nos explica por qué tomó la decisión de cortarse el pelo de esta manera, se va a sorprender con sus declaraciones, eso lo veremos después en Sale el Sol, pero sí queremos agradecerle también la confianza de habernos platicado de esta situación. Y cambiando de tema hoy en De Primera Mano, Yurem reveló si en algún momento intentó conquistar el corazón de Dana Paola. ¿Hubieran hecho bonita pareja? No. Y además, después de que Violeta Isfell subiera esta foto que dejaba muy poco a la imaginación, pues la imagen desapareció. ¿Acaso se arrepiente de haberla publicado? No se lo pierdan a las 3 de la tarde de PM. O alguien se puso celoso. Pero por lo pronto Linda Cherem está lista con una receta favorita de todos los niños, hasta de nosotros, porque seguimos siendo niños, ¿verdad? Claro que sí. La verdad es que sí, somos niños. Sí, somos niños bien y de buenas. Estamos aquí muy contentos porque voy a hacer uno de los platillos favoritos de ustedes allá en casa y es que a quien no le gustan unas milanesitas, ¿verdad? Claro que sí. Y estas milanesas son muy especiales porque son muy sencillas. Eso es muy bueno, ¿verdad? Oye, estas son las orejas de elefante o no sé qué, unas que son muy grandotas. No, no están, miren, tamaño normalito. ¿A quién le dicen las orejas de elefante a las sábanas? ¿Nunca has comido una milanesa oreja de elefante? ¿Sí o no? Les voy a decir, la única diferencia aquí es que es carne de ternera, son milanesas de ternera. Esta carne es más suavecita, se reseca menos y le va a fascinar a sus niños. Qué rico. ¿Y con qué creen que la vamos a empanizar? Con un poquito de panko o pan rallado seco. Panko. ¿Qué es este pan oriental? ¿Es japonés? Sí sale, ¿ya vieron? ¡Ah, qué padre! El panko es japonés, Linda Cherem. El panko es el pan japonés con el que generalmente empanizan todas las brochetas y todo eso. Correcto. Sí, lo venden en el supermercado y bueno, vamos a ponerle un poquito de acción. A mí siempre me gusta hacer que mi harina esté sazonada, entonces le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Ajá, o sal de ajo si no tienes. O sal de ajo. Muy bien. Al pan, un poquito de orégano, Orégano, ¿comino lo vas a poner? No, ¿comino no le voy a poner? Eh, 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 no le gusta el comino a Bárbara, a mí me encanta. No le gusta, pero ella me puso a bailar Bárbara. ¿Cómo no? Comino. Y vamos a usar también un poquito de sal y pimienta. Aquí voy a necesitar... Hasta dos manos, a ver. Yo nunca he podido a dos manos. Se me complica. Tenemos dos manos, hay que usarlas. ¿Con qué me quieres ayudar? Para que le ponga una tarea muy difícil a Charly. Me gusta. Yo, si quieres, revuelvo la harina. La voy a empanizar. Mientras que tú haces esta parte, Charly nos va a ayudar a freír nuestras milanesas. Oye, pero unas pinzas, unas pinzas porque ya las conozco. Esto ya me ha aprendido desde ayer. Mira, vamos a hacer la prueba de fuego a ver cómo está el aceite. Mira, en su punto bien. Está perfecto. Si salen en chocolatadas no es mi culpa. No van a salir en chocolatadas. ¡Qué rico! Vuelta y vuelta, bien caliente. Por otro lado, voy a poner mis papas completas sin hacerle hoyitos y sin pelarlas a hervir en agua con sal. ¡Hasta se esponja! Oye, ¿el orden de los productos no altera o cómo va esa? Sí, el orden del factor sí va a alterar el producto. ¿Sí altera? A ver, no puedo... Espérame, ¿qué pasa si pongo huevo primero, luego pan con luego harina? ¿No ojalá? Te la comes tú sola, ¿eh? No, porque la harina va a quedar hasta arriba. ¿Qué pasa? Que te la vas a tener que empujar. Harina primero, ¿vieron? Su harinita. Le vamos a poner también ahí encima un poquito de sal y pimienta a la carne que se me olvidó. ¡Ándale! Oye, Linda, la gente cree que cuando haces una... ¿Cómo se dice esta? ¿Cocción profunda? Ajá. ¿Sí es cocción? Una fritura profunda. Va a jalar mucho aceite y dicen que no. Al revés, cuando el aceite está bien calientito es cuando no jala tantísimo aceite. Eso es muy buen dato que acabas de dar. Luego su huevo y luego pan molido, perdón. Por aquí, fíjense, les voy a dar un tip. Cuando tenemos ya las papas peladitas, bien cocidas, podemos rallarlas así con el rallador de queso. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? La papa te ayuda para... ¿Para qué va a ayudar? Para que haya menos grumos. Y es que hay dos clases de personas en este mundo. La que come el puré de papa con grumos y la que lo come sin grumos. ¿Cuál eres tú? Déjanos saber en las redes sociales de SalesSoy qué tipo de persona eres. Y ahí te vamos a decir mucho de tu personalidad. Ya que tenemos nuestro purécito de papa así ralladito, papa siempre caliente, lo que vamos a hacer es que en una olla vamos a poner leche, mantequilla y crema para hervir un poquitito. Si ustedes quieren que su puré de papa quede buenísimo y no quede chicloso... ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitan que los líquidos que le van a poner al puré estén calientes. No digas eso. Nos acaba de dar un... Aquí les tengo una encuesta de cómo la gente prefiere el puré de papa. Dice, ¿con trocitos o sin trocitos? A uno le gusta un retuit y al otro cuatro likes. Así quedó. No, está bueno. Yo quiero volver a repetir lo que acabas de decir porque a mí nunca me había salido tan rico como a ti tu puré. Muchas gracias. Entonces el chiste está en lo líquido caliente. A ver otra vez, Luma. ¿En qué? Necesitamos... Los líquidos calientes. Papa caliente rallada. Y crema, leche y mantequilla rallada. Perdón, caliente. ¿Para qué la rallaste? No entendí para qué la rallaste. La rallé para que no tenga tantos pedazos, para que sea más fácil de integrarla. Ahí te va, Luzma. A ver, pásala acá. Fíjense, aquí que ya está hirviendo mi crema, mi leche y mi mantequilla, le voy a poner ahora sí un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Sal, pimienta, sal, pimienta y nuez moscada. Fíjense, este puré queda maravilloso solamente siguiendo estos sencillos pasos que es hervimos las papas con todo y cáscara. Le ponemos sal al agua. Cuando ya están bien calientes, las pelamos. Y calientes también las vamos a rallar. Las vamos a integrar con nuestra mezcla líquida de leche, crema, mantequilla y nuez moscada caliente. Oye, ¿y luego qué? ¿Luego qué va a pasar? Y lo vamos a integrar. No le vas a licuar ni nada. No, porque si lo licuamos va a quedar como sopa, va a quedar verdaderamente líquido. Vean, así poco a poco. Especito, especito. Y lo vas deshaciendo, deshaciendo la papa. Y lo vas deshaciendo. Podemos rallarle más papa para que vayan viendo la consistencia. De todas formas, yo allá tengo uno con trocitos y uno sin trocitos. ¡Qué bárbara, linda, cherem! Y aquí va otro tip importante, les voy a decir. Espérame, para no hacerla con trocitos, ¿la haces así? Cuando la quieren hacer espumosa, como pregunta Luzma, solamente toman este purécito de papa y lo pasan por un colador. Y van a tener una espuma de papa que queda increíble. Vamos a ver qué tal está la espuma de papa. ¡Vamos a ver qué tal está la espuma de papa! ¡Échale! No, yo sí quiero probar sí. ¡Qué delicia! Voy por unos cubiertos yo. ¿Y saben cuál es la diferencia entre el amor y un elote? Que el amor nunca se acaba y el elote se acaba a mordidas. ¡Ay, Robert, estás enamorado! Como Cari y Pascual, que tienen una historia fascinante. ¿La quieren conocer? Muy buenos días a todos. Esta mañana los saludo desde Iztapalapa. Esta parejita les va a encantar porque ambos son defensores del maíz. Y tal cual como crece el maíz en la milpa, así ha crecido su amor a través de los años. Solo que no son ellos de muchas palabras. Por lo cual han logrado traducir lo que sienten el uno por el otro en un plato delicioso llamado tlatoani. Pero el resto de la historia se las va a contar Don Pascual y Doña Karina. Fue hace 20 años que aquí mismo, en nuestro centro laboral, aquí nos conocimos y sentimos que hubo algo, algo que no se puede describir. Él compone canciones y me cantaba con su guitarra. Yo le ayudaba en su trabajo, la apoyaba, pues no sé, nomás por escuchar su voz. Se dejaron llevar por lo prohibido, picarones. Y así decidieron formar equipo. Él pondría el maíz y ella sus ideas. Me gusta mucho la gastronomía, me gusta mucho la cocina. Entonces, pues ya con que me guste, ya todo sale fácil y bien. También lo eficaz y lo inteligente, lo activa y lo creativa. No, tiene muchas cualidades muy bonitas. Y lo bueno es que Don Pascual había aprendido mucho de su primera relación. Ya Maduro no quería volver a cometer los errores del pasado. Ese es el secreto, ¿no? Yo no me había puesto a pensarlo así de esa manera, pero haciendo un análisis con tus preguntas, pues empiezo a ver. Claro que no todo ha sido color de rosa. Como todos, algunas veces se enojan, pero bien rápido se reconcilian. También me tolera mucho porque yo tengo mi carácter difícil. Y a mí me gusta hacer todo rápido y bien. Y él como que es un poco más tranquilo y yo soy más acelerada. Sé que en algunas cosas no vamos a pensar iguales, pero tenemos que adaptarnos los dos. Hay que echarle ganas. Antes de irme, quise saber si Don Pascual seguía componiendo canciones de amor. ¿Y qué creen? Sí, él sigue componiendo, pero ahora ya le componé al maíz. Ya no al amor, ahora ya es al maíz. ¿Solo al maíz le componen y yo qué no? No, ya no, pero de todos modos tengo recuerdos. Así que creo que es buen momento para recuperar el romance en esta parejita. Mi corazón está contento. Empieza a latir con más alegría. Es la llegada a este a tu lecho. Contigo quedó sellada a su cuerpo y no se olvida. Y a ti te amo con todo mi corazón. Con su permiso, voy a comerme mi delicioso tlatoani. No sin antes recordarte que en pantalla hay un correo. Escríbeme tu historia, porque historias les cuentan en todos lados. Pero las bonitas, las románticas, las verdaderas, solo están aquí en Sale el Sol. Cesarito, no puedo creer el desorden que tienes en la bodega. Quise pasar y no pude porque estás lleno de tus cosas. Bueno, que no viste la intención del día es supera tus obstáculos. Ok, son mis obstáculos, no los tuyos. Así que por favor, ve y ordena la bodega. Gracias. ¿Qué onda? Nosotros seguimos disfrutando aquí del calorcito en la Casa Hogar San Martín de Porres, ¿verdad, madre? Qué rico está el sol. Así es, muy bonito. Gracias a Dios. Es un día bendecido de Dios. Exacto. Oye, cuéntenos usted cómo nosotros podemos colaborar con ustedes. Pues miren, ustedes nos pueden ayudar con alimentos básicos para nuestros niños y también pues todo lo que ellos necesitan para una educación desde preescolar hasta nivel superior. Necesitamos de su apoyo porque muchos de los benefactores se quedaron sin trabajo y suspendieron su donativo hasta un nuevo aviso. Entonces hacemos un llamado a todas las personas que están viendo este momento para que puedan unirse a las causas de Dios en bien de los niños. Exactamente, porque lo que veo es usted tiene chiquitos, medianos, grandes, de todos colores y sabores. Así es, recibimos en esta Casa Hogar a pequeñitos desde bebés y les damos educación desde preescolar hasta nivel superior. ¿Cuántos tienen actualmente ahorita? Tenemos 65 niños y necesitamos de todo su ayuda, de su misericordia para unirse a las causas de Dios. Exactamente, ¿no? Y siempre es importante que todos unidos salimos adelante, ¿no? Para que los niños sean felices porque sin duda cuando eres niño tienes que estar jugando y cotorreando nomás. Así es, y es muy hermoso porque la infancia es un destino y si todos contribuimos desde nuestro pequeño donativo, Dios nuestro Señor multiplica con muchas bendiciones esas obras de misericordia. Eso es todo, pues muchas felicidades por esta gran labor que usted hace. Y ya saben, pónganse las pilas para que los niños sigan siendo aquí felices, ¿no? Y tengan sobre todo un hogar. Que Dios los bendiga y los esperamos muy pronto. Eso es todo, regresamos al progresar el sol y pues cómo ves si nos vamos a rezar un rato a ver si se me sale el chamuco, ¿no? Claro que sí. Gracias, Aguirre, estamos de este lado con lo mejor de los espectáculos. Hola, Joana de Gaviestro. Hola, Héctor Vargas. 11, 11, pidan un deseo, señores. Como seguramente lo pidió, ¿sabes quién? ¿Quién? Nuestra querida Flor Silvestre. Felicidades. ¡Bravo! Se le va a sus 90 años rodeada de sus hijos, de sus nietos, gran cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano. Vea qué le preparó, la sorpresa que le preparó Pepe Aguilar. A ella. A través de su canal en YouTube, Pepe Aguilar compartió íntimos momentos del festejo número 90 de su mamá, Flor Silvestre, al cual acudieron algunos familiares que le cantaron las tradicionales mañanitas. Se metió, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto. El escenario perfecto para el festejo fue el rancho conocido como El Sollat, lugar donde vive Doña Flor Silvestre. Los chefs que fueron contratados para cocinar prepararon un exclusivo platillo, el cual bautizaron con el nombre de la estrella del cine mexicano. La paella Flor Silvestre. ¡Wow! Este, es una paella negra con tinta de sepia, lleva huitlacoche. ¡Qué maravilla! Flor de carabazas y tunas, tunas carabazas. Y más bacanas. De todo, mucho, mucho amor. ¡Qué increíble! Y de este lado tenemos paella valenciana, de mariscos. Las hermanas Anelis y Ángela fueron las encargadas de la decoración de la fiesta, la cual estuvo llena de arreglos de flores, vajillas y fotos en grande de Doña Flor por algunos pasillos del rancho. ¡Esas fotos! Fue tu... ¡Ay, Dios! Solamente ella puede ser esto. ¡Miren qué hermoso, señora! ¡Qué lindo! Y en las fotos, sus mierdas, cada una se va apareciendo. Pues ya, chole. ¡Ya, chole! Hiciste una dedicatoria muy bonita. Angelita. Esa es la de todas y topollillos. ¡Ah, parezco topollillo! ¡Que sí, parece topollillo! A pesar de estar conectada a un tanque de oxígeno y en silla de ruedas, la mamá de Pepe Aguilar se divirtió, partió su pastel e incluso le sopló a las bolitas del pastel con un abanico que siempre la acompaña. En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Sí se puede, abuelita! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso, abuelito! ¡Ya, casi, ya, casi! Soy Feli Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Toda la familia reunida para celebrar a la matriarca. ¡Qué bonito festejo! Divino. Además, Ángela también cantó en esta reunión. ¿Qué voz tiene? O sea, de verdad es impresionante la voz que heredó. Y aparte, viste que ella fue la encargada con su hermana Annelise de ponerse todas las fotos. No, la hermana también se llama Annelise, la mamá y la hija. ¿Ah, sí? ¿La hermana de Ángela? Ajá, son tres, Leonardo, Ángela y Annelise. Ah, es que yo dije la mamá, es Annelise también. Las dos hermanas, las dos hijas de Pepe, pusieron las fotos de doña Flor Silvestre. Sí. Y le dijeron, ¿cómo que parezco a tu pollillo? Sí, no. Además, ¿sabes qué? Flor Silvestre siempre se despertaba antes de don Antonio Aguilar cuando él vivía, porque nunca permitió que la viera sin maquillaje. Bueno, es que eso fue un amor, amor infinito que traspasó las pantallas del cine, ¿recuerdas? Sí, exacto. Y seguramente traspasará los tiempos porque ya se reencontrarán en algún momento, esperemos que falte mucho. Exactamente. ¿Qué crees, Joe? Que nos encontramos a Raquel Pankowski en una de sus primeras salidas con esto de la pandemia del COVID-19. Ella nos contó cómo se encuentra, porque la vimos con oxígeno, está enferma, se considera una persona de alto riesgo y qué va a pasar con la obra Solteras, Maduras y Desesperadas. ¿Regresa al teatro? La actriz Raquel Pankowski, quien padece EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, contó cómo se cuida ahora en la pandemia por el coronavirus. Claro, claro, ni modo. Esta es mi primera salida desde marzo. Nada más fui una vez a trabajar con los Mascabrothers y hoy termino de aquí rápido y me regreso a mi casa. Y ya me vuelvo a guardar. ¿Los médicos qué le dicen? Que me cuide, que soy de alto riesgo, que no salga. Aseguró que por el momento no padece de algún problema grave de salud. Siempre, siempre he sido muy delgadita. Nunca he sido gorda, ¿de cuándo acá? No, no siempre he estado igual. Lo que pasa es que claro, sin maquillaje y con la gorra y con... Es un rollo todo esto. Me imagino que este oxígeno que usted trae lo debe usar todo el día. Ah, sí, todo el tiempo, sí. Menos cuando trabajo, pero sí. No, ahorita sí, porque con esto ni puedo respirar. Me cuesta mucho trabajo. Raquel Pankowski contó que quiere volver al teatro con la obra Maduras Solteras y Desesperadas. Sí, queremos regresar, pero yo creo que va a ser un poquito después. Porque en mi obra todas somos de alto riesgo. Todas somos visitas. ¿Se han hablado de ser una para... Sí, sí, queremos regresar, pero más adelante, un poquito más adelante. Al final lamentó los decesos de amigos actores por coronavirus, sobre todo el fallecimiento del primer actor, Raimundo Capetillo. Ay, no, pobrecito, me pudo mucho. Ay, no. Son muchos compañeros. Qué barbaridad. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Sí, pues sí se tiene que cuidar mucho. Exactamente. Y un abrazo hasta el cielo porque hoy será cumpleaños de nuestro querido Raimundo Capetillo. Es verdad. Como dicen, timbres, postales, hasta ahí arriba está el cielo, ¿verdad? Así es. Querido aquí en Sale el Sol. Que se nos adelantó, pero lo queríamos mucho. Felicidades. Exactamente. ¿Qué haces, Charly? ¿Qué haces? Nada, ya preparándonos, muchachos. Necesito que pongan mucha atención, por favor, los dos, porque es un tema súper interesante el que vamos a tratar este día en la mesa. Y bueno, familia, como bien sabemos todos, la vida es una constante lucha llena de obstáculos, ¿no? Siempre hay algo que se nos pone enfrente, Tali. Es por eso que debemos, bueno, pues aprender a levantarnos y sobre todo afrontar las situaciones de la mejor manera posible, porque creo que yo, creo yo, más bien que no nos queda de otra. Pero bueno, en esta mesa nos acompaña Diana Servín para explicarnos cómo dar la cara a la vida. Ese es el tema, la cara a la vida. ¿Cómo la damos, Diana? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Diana, qué gusto. Ya saben que yo soy feliz de acompañarlos. Igualmente. Diana, ¿cuál sería la importancia de mantener nuestra fuerza de voluntad ante la adversidad? La fuerza de voluntad es una herramienta imprescindible para la fortaleza, la residumbre y la resiliencia. Les voy a decir por qué. No me voy a meter a temas muy antropológicos ni mucho menos, pero como seres racionales, además, nosotros tenemos inteligencia y voluntad. Claro. Y la voluntad es la capacidad para ejecutar las cosas, pero la tenemos que educar. Entonces, por eso es una herramienta bien importante para poder tener como muy desarrolladas estas virtudes y a la vez se retroalimentan. Si tú con la fortaleza, por ejemplo, con detalles los más mínimos, los más pequeños, el decir no a un capricho, estamos en esta vida tan acostumbrados a decir todo para mí, todo lo quiero, me levanto cuando yo quiera. Hemos estado equivocados, mi amor, y ahora el COVID nos ha enseñado cuáles son los valores reales. Y también estamos viviendo un momento bien difícil, Diana, hablas de la fortaleza, pero no siempre nos sentimos fuertes. ¿Dónde la podemos encontrar y cómo la podemos aplicar? Es decir, precisamente, cuando nosotros trabajamos día a día esta fuerza de voluntad, es decir, voy a hacer lo que un santo al que admiro mucho decía, el minuto heroico es evidente, ¿no? Es algo que tenemos que tener ya dentro de nuestro ser para hacer las cosas en el momento en que me lo planteo. San José María Escriba decía eso, tú, salto de tigre y minuto heroico. Brinca de la cama, si te levantas a las siete, no es de cinco minutos más. Niégate una cucharada. El minuto heroico. La decidia te mata, ¿no? La decidia te mata. Los cinco minutitos, espérame, cinco minutitos, cinco minutitos, no, minuto heroico. Una cucharada menos al café, menos tiempo en las redes sociales. Niégate en cosas pequeñas para que cuando lleguen grandes, grandes obstáculos o grandes tentaciones, sepas decir que no. Llegan esas grandes luchas, por decirlo así, en la vida, esos momentos donde todo se mueve de lugar. Hablan mucho sobre la queja. Así es. Y cómo no quejarnos, porque aparte por ahí se drena mucho la energía, ¿no? Claro. Ahí es cuando entra una persona recia, con resiedumbre. Es decir, estas tres, con la fortaleza te levantas, con la resiedumbre aguantas, no te quejes. Y con la resiliencia afrontas. Entonces, te levantas con la fortaleza, si tú trabajas la fortaleza, se retroalimenta con la voluntad, mantienes la energía, mantienes la fe y llega la confianza y la esperanza. Ahí está la clave. Después, con las resiedumbres, no te quejes. Estamos muy acostumbrados a la queja, al prejuicio, a decir... Ser victimarios. Ser victimarios, a dejarte de derrotar por cualquier cosa. Y ahora que estamos en un obstáculo fuerte, es por lo que les digo que la voluntad es crucial. Dicen los chinos que el conflicto, los obstáculos, son una oportunidad. Así es. Cómo podemos tomar estas oportunidades en medio de los obstáculos para crecer. Ahí es cuando entra la resiliencia. Ahí no solamente estás volteando a ti mismo, sino la vida interior la proyectas hacia los demás. Cuando tienes obstáculos, se te viene ese obstáculo o adversidad y la vas a capitalizar convirtiéndola en oportunidad. Te voy a poner un ejemplo que sucede mucho. Gracias a esas personas, existen fundaciones, asociaciones, iniciativas, porque sufrieron algo. Sufrieron una terrible pérdida o una enfermedad, etc. Alguna adversidad tremenda en la vida, pero en vez de victimizarse, que sí se vale, porque hay que moverse de etapa en etapa. Primero vives una negación, un dolor, te tienes que levantar con la fortaleza y con la resiliencia afrontas. Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? Que está en mis manos. Entonces, yo no quiero que los demás sufran lo que yo sufrí por esta causa. Me voy a unir con gente que haya sufrido lo mismo que yo. Y entonces es cuando vienen las fundaciones, asociaciones, iniciativas que tú quieres. Para encontrar sentido, ¿no? Tú le das un sentido, decía Víctor. Acompañamiento. Exacto, decía Víctor Franco. Pero es bueno enfrentar todo esto acompañado. Claro que sí. Tienes que acompañar y dar y capacitarte primero con tu vida interior, prepararte con una vida interior, saber qué es lo que estás sufriendo, para compartirlo con los demás, cómo vamos a afrontar y cómo vamos a capitalizar nuestro sufrimiento. Y entonces es cuando te acompañas también de gente profesional que te puede igual acompañar, asesorar y tú ya creas esos movimientos. ¿A quién nos deberíamos de acercar? ¿A qué persona profesional? Mira, puede ser con psicólogos, pero gente también que esté muy preparada en cuanto a virtudes, logoterapia. La logoterapia es maravillosa. Terapeuta, gente muy preparada, pero sobre todo en antropología humana, en la ética, porque luego te llevan por un camino medio perdido. Es gente que tiene que estar muy preparada en conceptos teológicos, filosóficos y la ética y logoterapia. Como estás platicando sobre la voluntad, ¿qué similitud tiene con la disciplina? Cuando tú trabajas el decir a esto sí, a esto no, aunque me cueste, porque nadie, todos decimos, siempre se nos presentan cosas que no queremos que nos pasen. Y el saber decir que no, en ese momento te estás disciplinando. Me encantaría que nos fuéramos con un mensaje tuyo, porque pues dar cara a la vida de pronto da miedo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar y que esa decisión que hablábamos aquí también hace días, en lugar desde el miedo, darle cara a la vida desde el amor y enfrentarla? Claro, cuando tú estás, justamente dijiste una palabra clave, el amor. Cuando llegas a ese momento de resiliencia, de resiliencia, perdón, estás involucrando el amor y ahí es cuando estás capitalizando esa frustración en oportunidad y extrapola todo eso hacia los demás. Amor, dile a nuestra gente que nos está viendo en la tele, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de convertir cualquier frustración, cualquier adversidad en una oportunidad, pero va más allá, por ver a los demás, por ayudar a los demás. ¡Qué bonito! ¡Ah, magnífico! Servicio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, mi cielo. Saludos. Ahora sí, les tenemos una sorpresa. Tenemos esta mañana a un grupo que surgió en los ochentas, pero nos hizo vibrar también en los noventas. Hasta ahora, ¿no, Poshá? Así es, Poshá. ¿Quieren saber de quién se trata? ¡Sí! Vamos a ver. Desde su formación en 1983, Magneto ha sido uno de los grupos vocales más queridos del público mexicano, el cual despuntó tras el estreno de sus primeros discos, Déjalo que gire y Tremendo, con el que recibieron su primer disco de oro por las altas ventas y el gran éxito de la canción Suena Tremendo. Pero la internacionalización de la banda vendría a inicios de la década de los noventa, con el lanzamiento del álbum y la canción Vuela Vuela, la cual se ha convertido en un referente del pop y logró el primer lugar en 20 países durante 14 semanas. Con más de 12 álbumes de estudio, una emotiva separación y un par de reencuentros, Magneto sigue siendo bien recibido por sus fans que nunca han podido olvidarlos, pues continúan siendo uno de los mejores conceptos musicales y que podremos disfrutar el próximo 29 de agosto en un concierto virtual. ¡Bienvenido a Sal el Sol, Magneto! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Quién está ahí que tiene un efecto en la cara ahí medio locochón? ¡Elías! ¿Quién era? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Qué onda, Risma? ¿Qué onda, Polina? ¿Cómo están? ¡Feliz de estar con nosotros! ¡Oh, no! Bienvenidos a Sal el Sol, es un placer tenerlos aquí nuevamente. Vamos a platicar acerca de su show y todo, pero primero queremos regresar a esta época que nos hacían vibrar, cantar, íbamos a sus conciertos y hay unas preguntas que queremos hacerles. Como por ejemplo, a ver, Tono, dime tú, ¿quién era el más coqueto de todos? Sin pensar. Alex, por supuesto. Alex, por supuesto, dice. Ok, ahí les va la otra. ¿Quién era el más dormilón? Lo dije bonito, ¿eh? ¿Mauri, no? ¿Puede ser? Sí, puede ser Mauri o Alan. Estaba ahí. ¿Y roncaba por arriba? Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado, yo por arriba. ¡Qué horror! Oigan, a ver, ¿a quién le costaba mucho más trabajo aprenderse las coreografías? Como que tenía dos pies izquierdos. No, ya se salió el grupo. Se llamaba Elías, pero ya se salió. Ahí les va la otra. El hecho más vergonzoso que les haya sucedido como grupo. Así, que digas, ¿qué oso? Este, haber aceptado a Tono en Magneto, creo que fue la cosa más... ¡Ay, qué gracia! ¡Qué mala otra! No quiero meter naranja, pero... Hay muchas, pero bueno, no... Ha habido grandes momentos, pero no, nada que me acuerde que sea vergonzoso, no. Ninguno es vergonzoso. Ninguno es vergonzoso. Necesitamos como todas tres horas de espacio para cortarse. Oye, pero imagínate que estás bailando y de repente... ¡Ah! Se te abre el pantalón, ya sabes que se te abre todo, se te sale algo, no sé, nada. ¿Algo? ¿Ni algo? ¿Qué pasó también? A mí me pasó en Dominicana que se acercaba mucho el público y estábamos bailando una coreografía y le pegué a una mujer sin querer en la cara, pero mal. Hasta la autopsia. ¿Habrá estado feliz porque seguro era súper fan? Muy, muy vergonzoso, muy vergonzoso para mí. Oigan, y típico de estos videos del escenario que alguien se cae y de pronto desaparece, ¿nunca les pasó a ninguno de ustedes? A Elías Cervantes. Elías Cervantes se cayó como de un metro y medio o dos. ¡Trancazo! Yo me caí en Morelia, por ahí debe estar el video en Instagram. Si me lo buscan, por ahí debe estar. Pero sí me caí en Morelia con la tira única de la fiesta. Y ahora en Noventas Futuro me caí, pero nadie lo vio. Entonces fue muy bueno, pero por ahí un afán lo tiene captado y me lo pido por mensaje directo. Pero sí, yo siempre me caigo. Yo me la paso brincando y estoy metiendo tontadas en el escenario porque me fascina. Lo gozo demasiado. Y sí, sí me he caído varias veces. ¿Y qué tal duelen los tuyos? Es porque tienes dos izquierdos, papito. Es porque tienes dos izquierdos. Soy zurdo. Bueno, ahí les doy otra pregunta. ¿Cuál fue el momento más bonito, más emotivo como grupo? Hijo, hay muchísimos. Dale, Tono, dale, dale. Para mí creo que la despedida en la Plaza de Toros fue momentos emotivos. El decir adiós, voltear a ver a todos los compañeros. De veras ese es el último concierto que en ese momento pensábamos sería el último. Y ahora nos encontramos en el 2020 hablando del próximo concierto digital. O sea, la verdad que de los momentos emotivos, la despedida en la Plaza de Toros fue lo que fue de esos momentos. Pues, arránquense, por favor, con esta nueva noticia que nos tienen de este show streaming de Magneto y la causa que trae, que me parece lo más bonito de todo. Bueno, es el primer concierto digital de Magneto. Estamos solos. Después de casi cuatro años que siempre teníamos compañía, los hermanos de Mercurio, estuvimos en una terapiesta o un 90s pop tour. Por primera vez en hace mucho tiempo estamos solos. Le dedicamos tiempo a hacer versiones nuevas que hace más de 20 años no cantamos. O inclusive algunas ni siquiera las usamos en algún concierto de Magneto. Y las versiones están increíbles. Estamos haciendo esto muy diferente para que sea una experiencia para nuestros seguidores completamente diferente a lo que ha visto de Magneto. Y sobre todo con una noble causa es ayudar a los héroes de la salud nacionales. Realmente esos doctores, enfermeros que están en primera línea. Y lo cual, pues, yo creo que se merece que nosotros también participemos en este tipo de efectos. Oye, Elías, pero quiero que me recuerden la fecha, por favor. Fecha, hora y demás. Ok. La fecha es este próximo 29 de agosto, hora México, a las 9 de la noche. La ventaja de todo esto, lo increíble, de la materia de la tecnología, es que por primera vez Magneto se presenta online. No solamente para la República Mexicana, sino para toda América Latina y España. Entonces, no importa en dónde estés, si vives en Estados Unidos, en cualquier parte de Centroamérica, Sudamérica, incluso España, con entrando a superboletos.mx.com, superboletos, compras tu boleto y te dan un código. Y con ese código entras a la plataforma de eConcerts y ahí con ese código puedes ingresar. Y hay tres opciones de boletos. Está la opción de para que veas nada más el puro concierto. Está la opción del Meet & Greet, que esto es previo al concierto, para que tengas como un conference directamente con nosotros. Y después del concierto hay un after party, que también la gente puede quedarse en su casa, puede armar una gran fiesta. Después va a haber música y un DJ, vamos a estar físicamente en este after party y la gente puede conectarse y ver lo que hacemos en una fiesta después de un concierto. Entonces, la opción, hay tres opciones. Y todo esto, como bien lo dijo Tono, lo importante, y por eso nos tardamos en anunciar nuestro concierto online, es que vamos a estar los cinco juntos. No vamos a estar como estas cinco pantallitas que aquí en su casa y nos vamos a reunir en la Ciudad de México. Vamos a ir a un foro que ya está completamente armado y ensamblado, con una escenografía completamente especial, como si estuviéramos en la intimidad de nuestro hogar, para que la gente vea un concepto completamente diferente de lo que ha visto de Magneto, como un concierto íntimo, donde vamos a estar los cinco integrantes, cuando tengamos que bailar, vamos a bailar. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, pero también hay canciones muy bonitas que nunca la habíamos cantado y hoy van a estar incluidas en este repertorio, este próximo 29 de agosto a las 9 p.m. Fuerza Central, para México. Bueno, suena genial, la verdad es que ya el reto de hacer el concierto en streaming es importante, pero aparte este convivio, esta plática que pueden tener sus fans, está maravilloso. Les deseamos todo el éxito, muchísima suerte, y aquí estaremos promocionando su concierto para que mucha gente pueda aportar esta causa hacia los médicos y todo lo que ha pasado con la pandemia, que ha sido devastador. Muchísima suerte para todos, muchos besos a los otros integrantes. ¡Suerte! Ya estamos acá, muchachos. ¿Qué dicen los Oliver? ¡Bravo, Manolo! Sí, sí, sí. Esta es la sección en donde nos ponemos en contacto con todas y todos los fans de Salen Sol. ¡Los Olivers! Y le hacemos preguntas divertidas. ¡André, échalas! ¿Qué parece? Y para comenzar les explico que vamos con unas Oliver. Desde muy lejos, súper lejos, tú debes saber, Charlie, Alemania. ¡Ah! ¡Sí! Ella es Fernanda y la puse a prueba para ver qué tan buena era calculando edades. ¿Fer? ¿La Fer? ¡La Fer! ¡A ver! Oigan, que creen que estamos ahorita Internationals con Fer desde Alemania. Es una solida desde Alemania. Bienvenida, Fer. Hola, Manolo, qué gusto. ¿Qué tan buena eres calculando edades? Buena, soy atinada. ¿Cuántos años le calculas a Charlie, más o menos? A Charlie es joven. No, Charlie ha de tener unos 38. 38. Ok. Creo que te estás viendo bondadosa, pero está bien. ¿Cuántos le calculas a Roberto, Carlos? A Roberto. Él sí está chiquito, ¿no? Él ha de tener 27, 29. Ok. Y a ver, ¿y a mí cuántos me calculas? A ti te calculo, porque sé que tienes un hijo, ya eres papá, te calculo como 39. ¡Hora! No, ¿te viste? No, muchas gracias. ¿Qué te toman? ¿Qué te crees que yo soy el más grande de ellos? Yo tengo 46. Yo es que con esa energía, más o menos. No, al que le hice el favor, el Pachar. Sí, pero si está en tu grupo canta, así no te bajó como 10 años. Yo tengo 28, se equivocó por uno. ¿Quién es 28? Sí, pero de carrera. De carrera, de carrera, de carrera. Oigan, imagínense que hacen la película de Sale el Sol. ¿Se imaginan qué actores de Hollywood los llevarían a la pantalla grande ustedes? ¿Quiénes nos representarían a nosotros? Yo digo que Angelina Jolie, ¿no? Ah, mira, no, 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 perdida. Fíjense que Andrea, Aurelio y Fernanda nos dan sus opciones. Opiniones y opciones. Opciones. ¿Quién haría el papel de Luzma? ¿Esta Sandra Bullock? ¿Sandra Bullock? No, 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 espera. Julia Roberts. Ah, Julia Roberts. Sí, porque es delgadita. Ok, a ver, ¿quién podría ser Paulina? Yo creo que sí, Sandra, ahí sí le queda. Luzma Bullock, ok. ¿Charlie? Charlie, Charlie sería uno de los estos hermanos autorealianos. Los músculos powers. Los hendors. ¿Sabes mi reto? Eso. ¿El Thor? ¿Sería como el Thor? Ajá, ándale. ¿Roberto, Carlos, quién podría ser? Si Roberto pudiera ser es de Leonardo DiCaprio. Roberto Carlos. Mira. DiCaprio. Mira, DiCaprio. Fíjate que ya me han dicho, está bien. Yo ni te pregunto de mí porque vas a decir que Pierre Ángel o algo así. No. Vamos a ponerte uno internacional. Pero no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? No, no importa. Michael Douglas. Ah, vale. Estaría bueno. Me late. Estaría bueno. No, tú eres el pachino. ¿Qué tal? Tú eres el cochino. Qué bonito. Oye, a mí dijo Brad Pitt, pero cuando estaba en Titanic, ¿no? No, no, no. No, no. Te están diciendo que DiCaprio. Ese. Se habían dicho los hermanos Almada, pero... Oye, Robert, la semana pasada te quedé mal, me manché, no te puse las preguntas. Estás muy triste. Hasta me reclamó mi mamá, me dijo, oye, ¿cómo no lo pusiste? Así que esta semana les puse un desafío a los Olivers basado específicamente en ti. Todos sabemos que Roberto y el Apio, Quijano de Cava, son muy parecidos, ¿no? Sobre todo de la panza. Pues mire, los puse a prueba, les enseñó unas fotos a los Olivers y ellos tienen que adivinar si es Roberto Carlos o el Apio de Cava. A ver, vamos a ver. ¿Quién es? Roberto Carlos. Ok. ¿Quién es? Apio. ¿Quién es este de por acá? Ah, este, Charlie. ¡No! Yo no uso ese traje de baño. No, no es Charlie. Es el Apio. Es el Apio. Es el Apio, es el Apio. Está en grado de dificultad mayor con ojos tapados. Charro. Creo que es Roberto. ¿Y qué? No. Roberto Carlos. ¡Es el Apio! ¿Qué se parece? A ver, va una más difícil. ¿Quién es este? ¡Solvías! ¡Solvías! Nunca los veo por la espalda, no, güey. Bueno, ¿quién te imaginas que sea? Apio. Soy yo, fíjate. Yo uso cacheteros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, mira. A ver, ¿quién es? Roberto. Sí. Mira, Roberto, es de la otra foto. Mira, es la misma. Ah, ¿sí? Bueno, yo lo veo. ¿Frente y vuelta? No, pero trae acá el chonguito, Roberto. Ah, bueno. Eso es frente y vuelta. O sea, son de diferentes días, pero es el... Robert, ya cómprate otro traje de baño. ¿Qué pasó? No, ahora puede más de tiempo para mí. Oye, que tú dices feliz, no te hagas. Oye, pero es que en fotos, ¿sabes qué? En mi Instagram, Roberto Carlos M. Ah, ya se había tardado. Ya se había tardado. Eres Roberto Apio. No voy a decir adiós, jefe. Oigan, para finalizar, por favor, pongan mucha atención a los cuatro, porque este desafío los incluye. Algunos de ustedes van a tener que hacer uso de sus dotes creativos y de improvisación. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Venga, vamos a ver. A ver, de todos los conductores, ¿quién crees que pueda improvisar mejor ahorita, ahorita, ahorita un poema que rime con tu nombre? ¡Ay! Un poema que rime con mi nombre, ¿quién? ¡Luzma! ¡Luzma! ¡Uy! ¡Algancha! Un poema que rime con el nombre Andrea. ¡Oye, Luzma, arrífate! ¿Qué? A ver. Andrea, pongan música de poema. Andrea. Andrea. Inspírate. Eres tan bonita que cuando entras al mar, sube la marea. ¡Ah! ¡Mira, sí le salió! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, hermano negra! ¡No! ¡Sí lo hizo! ¡Fue improvisado, eh! ¿No sabías? ¿Luzma, sabías? ¿Cómo crees? No sabía, no sabía. ¡Gracias! ¡Muy bonito! Bueno, listo. Fue lo que dicen los oligas. Recuerden que si quieren participar, mándenme un mensaje a mi Instagram. ¡Ah! ¡Un mensaje directo! ¡Un mensaje directo! ¡Adiós! Yo también quiero que Luzma me escriba un bonito poema. Pero bueno, vamos a desmenuzar las noticias, sacarle toda la carnita a la información. Vamos a platicar del regreso a clases, porque como sabemos, muy complicado, muy extraño. Ayer regresaron a clases, a las aulas virtuales, más de 36 millones de pequeñitos. Bienvenida, mi Pau. ¡Gracias! Entre ellos, 25 millones que fueron a la educación básica. Ayer se cayó Zoom, esta plataforma tecnológica que muchas escuelas y muchos maestros estaban utilizando para dar clases a distancia, pues ayer se cayó en el mundo por cuatro horas. ¡Imagínense! ¿Y por qué? Muy bien, un poco por la saturación de que todo el mundo estaba dando clases. Pero qué bueno, qué uso. Pero qué bueno, exactamente. Pero bueno, desafortunadamente, como sabemos, el regreso a clases no fue lo mismo para todos los pequeñitos en nuestro país, ni para todos los papás. Tal es el caso de una familia en Oaxaca. Ellos viven en un municipio que se llama Magdalena Zahuatlán, un municipio de 500 habitantes nada más, imagínense. Sabemos que Oaxaca también es uno de los estados de la República Mexicana con más marginación. Ahora, sabemos también que hay muchos pequeñitos que no cuentan. Ya no digamos con una tablet, ya no digamos con una computadora o con un teléfono inteligente. Con una tele, señora, exactamente. Este es el caso de esta familia que tiene una tele analógica, que cuando fue el apagón análogo del 2018, pues se quedaron sin señal. Ellos tuvieron que comprar un codificador para recibir la señal. Desafortunadamente, ni con este codificador ellos pueden captar las clases que se están dando a través de los medios de comunicación. Platicamos con la mamá de estos pequeñitos. Ella se llama Rosa Martínez y esto fue lo que nos decía. Pero desafortunadamente no todos contamos con ese servicio. Que lea, que escriba cositas así de alguna cosa que le interese a ella, de los planetas y cosas así, es con lo que yo le estoy apoyando. Esta Rosa, imagínense, además de tener que trabajar desarbechando terrenitos allá en Oaxaca, gana 150 pesos diarios. Ahora también le tiene que hacer de maestra. Y como nos estaba platicando ahí en este bait, ella decía, pues ahora yo les tengo que ayudar a mis hijos con lo que yo sé, a leer, a multiplicar, a sumar y de repente con lo que les interesa de los planetas. Pero pues es muy poco, no es suficiente. Es solamente también, no es solamente el caso de este municipio allá en Oaxaca, también hay otro municipio que se llama, ella se llama Soque, es un municipio que está allá en Oaxaca. Hay de 60 alumnos que tiene esta escuela municipal, solamente el 10% tiene un sistema de cable para poderse conectar a las clases. Seis niños, exactamente. Solamente seis niños tienen esta oportunidad de conectarse a clases. Entonces, allá la Secretaría de Educación Pública repartió pues como libros, guías y empresas que son como guías educativas para que los pequeñitos pues puedan estudiar. Ahí hablamos con un maestro y esto fue lo que nos platicaba. Los padres de familia no cuentan con recursos suficientes para pagar el, por ejemplo, lo del Sky, porque aquí no hay un canal abierto que pues lo recibamos así pues sin pagar. Nosotros como aquí en el rancho hacemos tortilla, pues no nos da tiempo. Bueno, al menos yo no sé leer ni escribir, pero pues este, su papá pues trabaja y no podemos darle clase a ellos porque tienen que enseñarle uno lo que va a pasar en la televisión. Vea la situación, en el caso de la señora Rosa, la señora que escuchábamos en primer lugar, pues ella tenía la oportunidad de enseñarle o de compartirle un poco de su conocimiento a sus hijos, pero en el caso de esta señora que decía, pues yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no sé sumar. Y el esposo. Y el esposo tampoco, pero él tiene estas maneras que trabajar, entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Qué hace? ¿Y qué va a pasar con todos estos niños? Pues desafortunadamente se van a quedar rezagados, más de lo que ya estaban, me imagino, en estos municipios de Oaxaca, desafortunadamente. Y pensando que son el futuro de nuestro país. Yo creo que la Secretaría de Educación Pública podría tomar cartas en el asunto y regalarles unas teles y ayudarlos. Podría ser una muy buena opción. Mientras tanto, ya les dieron guías básicas para que ellos sigan sus estudios, pero pues desafortunadamente esto no va a ser suficiente. Pero bueno, el día de ayer también en las redes sociales se compartieron imágenes muy curiosas de cómo fue este regreso a clases para muchas personas. Vean este, ¿qué tal? De una maestra que cómo se las ingenió para poner su celular para que sus alumnos pudieran ver el pizarrón. Y es que también hay que decirlo, no solamente para los alumnos y para los papás es complicado, también para muchos maestros que de repente pues tienen toda la vida en el magisterio, que tienen la vocación de dar clases, pero desafortunadamente no están muy conectados con la tecnología y también se les está complicando muchísimo. Estas dos imágenes son fuertísimas porque decían, hoy en México regresaron dos tipos de personas a clases. Ya veíamos la imagen anterior y ya vemos esta imagen donde los alumnos pues cuentan con todas las herramientas y esta desafortunadamente pues viven en una situación muy precaria, pero ahí está la mamá al pie del cañón con sus alumnos, con sus hijos, entrenándoles y tratándoles de pues ayudarles a educarlos. Ahí también vemos esta imagen de diferentes mamás trabajadoras que ellas están chambeando, que están en la tienda, que están en su negocio, que están en su comercio y sus hijos están pegados a la computadora o a la tele también tomando estas clases. Pues para salir adelante no hay otra, ¿no? Ahí vean esta, qué fuerte está. ¿Sabes qué pasa? Que definitivamente la nueva normalidad no es lo mismo para todos, pero sabes que también somos un país tan luchador y tan de cara a los problemas que seguramente vamos a salir adelante. Es un esfuerzo en común. En común. De la familia, eso te hace más unido también. Exactamente. Y aparte que las mamás mexicanas, la verdad, la verdad, para esos temas se la rifan, ¿eh? Nos la rifamos todos los días. Exactamente. Vean esta maestra también que así recibió a sus alumnos, que les decía feliz regreso cuarto A. Y así estaba recibiendo a sus alumnos. Y esta también que hizo todo su back para recibir a sus alumnos que desea bienvenidos, para que los alumnos tuvieran esta pues iniciativa, emoción de regresar a clases que ya decían pues no lo mismo. Y este meme me encantó, la verdad me encantó. Dice, cuando estás en primero de primaria, tienes seis años, tu primer día de clases en línea y ya debes saber utilizar la computadora, leer, escribir, utilizar Google Meet, Google Classroom y también mandar evidencias por e-mail. Pues pobre chavitos, están, imagínate. Pero los mexicanos también los pintamos solos para verle la mejor cara a la situación. Estos memes son maravillosos. Exactamente, hay que verlo todo con humor, pero también con mucha responsabilidad. Y buen regreso a clases a todos los pequeñitos y también para todos sus papás. Gracias, Ida. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Que se siente ser feliz. Solamente cuando tomas. No llenar ese vacío porque únicamente es mío. Por eso es que te abandona ¡No se ha sentido todo! ¡No voy a poder dormir! ¡No voy a poder dormir! El día de hoy voy a hablar a mi público, a mi gente, que ellos sí me quieren. ¿Verdad, muchachos? Hazle así, aunque sea el que decide. ¡Andale! ¡Ay! Oigan, ya, gracias. Oigan, hoy vamos a hacer unas brochetas de pollo, muchachos. ¿Les date o no les date? Órale. Le voy a dar los ingredientes sabrosos deliciosos. ¡A la voz de ella! Ahí está. Y lo que necesitamos es miel de abeja, salsa de soya, limón, jengibre, pechuguita de pollo, palillas para brochetas, pimienta, salsa picante. ¿Y qué ha querido, muchachos? ¡Qué! Ah, ¿verdad? Pimientos. Pimientos. Entonces, lo que vamos a hacer, esto le encanta hacerle a Dante así. A Dante le encanta ponerle este, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué quería ponerle Dante aquí? La próxima, lo voy a invitar en vivo a que le ponga aceite, para que sientan que sí está trabajando. Lo que vamos a hacer, muchachos, es un poquito... Fíjate, un poquito de soya, mi rey. No me interrumpan. No hace cuenta que son pajarillos hermosos. Te va a salir, no te va a salir. ¡Ay, qué bonito pajarito de ojo rasgado! Tú eres el pajarito de ojo rasgado, ¿no? O sea, el Tachi. ¡Qué bonito pajarito! Vamos a ponerle un poquito de jengibre rallado. El jengibre le da un toque familia delicioso. Échale bastante. Échale mucho, no tanto. Ay, qué bonitos pajaritos. Qué bonito todo. Mira, todo lo que chiflan, qué sabroso. Le vamos a poner un poquito de limón, muchachos. Ahí está. Y vamos a hacer una revolución que quede un poquito espesa por la miel, ¿ok, muchachos? Vamos a poner un poquito más de miel. Y de ahí, lo único que vamos a hacer es agarrar nuestra pechuga. ¡Ya perdónanos! ¡Gracias malos! Los voy a ir perdonando uno por uno. Y si me quieren pedir perdón, que sea en público. Pásale. ¿Me quieres pedir perdón? Pásenle. ¿Quién? ¡Tú! ¡Ay, en serio! Me vas a pedir perdón y te vas a salir. Charly, yo ya no te hice ninguna grosería. ¿Me perdonas de todas maneras? ¿Por qué te portaste así conmigo ayer? No, o sea, yo bien. Porque les pregunto y no me contestan. Dime una razón. Estaba en el baño. ¡Ay, con la magia! Entonces te hiciste aquí porque aquí estabas. Perdónanos, Charly. Ok, te perdono. Gracias. No tire la Barbie. Si alguien más quiere pedir, ahí está el micrófono. Pásales el micrófono. Ándale aquí al pájaro rasgado. A ver. Charly. Hola. ¿Cómo estás, Charly? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Sí, gracias. ¿Te puedo decir algo? Aguántame. Oiga, vamos a... Ya dime. Ya aprende a cocinar, por favor. ¡Ay! Te digo. ¡Ay! En serio. Es que es buena onda. Esa es traición. Rompes el momento, hijo. Si alguien más quiere, agarra el micrófono. Pásale, guachicol. Si tú andabas grite, grite. A ver. A ver, guachicol. En serio. Charly. Hola, amigo. ¿Cómo estás? De todo corazón, te ofrezco una disculpa por no haberle dado la importancia a tu trabajo. Te la doy. Te la doy, amigo. Gracias, amigo. A mí me gusta. La gente es sincera. Me guardas un taquito, ¿no? Sí. Marrero. Si alguien más quiere, ahí está el micrófono. Bárbara, pásale. No, no, no. Pásale. Pásale. Pásale, Bárbara. Pásale. 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 A ver, ¿qué necesitas que te diga? Hola, Bárbara. Hola, ¿cómo estás? No, bien. ¿Qué necesitas que te diga? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, sí te perdono. ¿Perdón, Bárbara? Sí te perdono por hacerlo mal. Sí está perdonado, fíjense. Está perdonado. Sáquenla, sáquenla. Y ahora sí, el último. Juanito, agarra el micrófono y pídeme perdón porque ayer no me trajiste el... Órale, Juanito. No, Juanito no quiere. Juanito no quiere. ¿Cómo que no quiere? Pues si no es de que quiera. A ver, métete a cerote. Chali, discúlpanos, Chali. Te queremos mucho, discúlpanos. Pásale para acá, Juanito, por favor. No te oigo, Juanito. No le pongan miedo. No le pongan miedo. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Bien, Chali, ¿tú qué tal? No, pues un placer. ¿Aquira? ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? ¿Algo? ¿Qué querías? ¿Qué se te ofrece? No, todo bien. ¡Ahora! O sea, nunca me pidió disculpas. Está bien, muchachos. Oigan, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Le puedes poner las cebollitas aquí o se las puedes echar aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuántas dos minutos? ¿Va? ¿Va cómo vamos a armar nuestra...? No, no me quemo, muchachos. Ustedes tranquilos. Esta la cortamos así. Fíjate, pones una y una. Vas metiendo este cotorreo. Vas metiendo otro. Y después ya las ponemos a dorar. Ya, ahora sí que ya... ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale! ¡Ya ensartadas! ¡Ya ensartadas en el palito! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Ya vieron, muchachos. ¿Le pueden poner lo que más les guste, eh? Son paletas. Ahorita las vas a chupar. Pásale. ¡Pásale! Ahí está. Y estas ya las ponemos a dorar, muchachos. Fíjense. Las pones aquí y ya se empieza a hacer la cebollita con todo su cotorreo. Ya nada más te esperas. Le empiezas a dar vueltas por acá. ¿Ya viste? Mira, ve cómo agarra su dorada. ¡Ulalá! ¡Chulada! ¿Cuánto tiempo tenemos, muchachos? Un minuto y medio. ¡Ah! Un minuto uno. Fíjense. Le damos vuelta y empieza a agarrar todo el saborcito de la miel, muchachos. Está bien fácil hacerlo. ¡Háganlo! ¡Charlie, Charlie! ¿Qué pasó, mi rey? Un minuto. Un minuto, gracias. Este lo puedes acompañar con un arrocito blanco, con una ensaladita. Algo sabroso, muchachos. ¿Ya ven cómo sin tanta bulla se hacen bien las cosas? Un minuto. Un minuto. Entonces... Competencia de baile entre el señor Salomón y nuestro babyface. No se lo pierdan en el resumen de Pisa y Corre. Ayer se dio a conocer un video en el que militares mexicanos ordenan un asesinato después de un enfrentamiento en Tamaulipas. La grabación por la que le sugiero discreción ahí en casa se realizó el 3 de julio. Ya la habíamos consignado a principios de julio, ya se había hablado de esta grabación. Es un enfrentamiento de la Secretaría de Defensa Nacional contra integrantes o presuntos integrantes del cártel del noreste en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. El enfrentamiento ocurrió en la madrugada del 3 de julio. Un convoy militar patrullaba una avenida en Nuevo Laredo, ahí en el noreste de México donde opera este grupo criminal, cuando un grupo de civiles armados, algunos vestidos también como militares, atacó a este convoy a balazos. El convoy reaccionó y las escenas no son de Iraque, son de México. Aquí donde seguimos aguantando la guerra. Unos dicen una cosa y aguantamos que digan otra cosa en Palacio Nacional, en las oficinas de los gobernadores, en las oficinas de los legisladores. Pero la guerra sigue y la seguimos aguantando y además financiando una guerra que no más no acaba. Una guerra en la que muchos inocentes han muerto. Una guerra contra las drogas que solo ha fortalecido a los grupos criminales y poderes fácticos como el poder político que se ha encumbrado y que ha encumbrado a criminales a cambio de dinero. Porque el negocio de las drogas sigue, a pesar de que esté prohibido. Como que no les combino los abrazos. Como que no entra en el modelo de negocio los abrazos. Mientras en estos países la regulación de las drogas disminuyó la violencia en otros países, aquí la acrecentó porque está prohibida una regulación de las drogas. Tanto que al mismo tiempo siguen creciendo las riquezas de los que trafican con las drogas ilegalmente. Y dice, pues no lo entiendes, hermano. Pues no que si las drogas están en la calle todos perdemos. No, parece que alguien gana. Algunos ganan. Los soldados en ese entonces rodearon a unas camionetas contrarias. Y se ve, después de la balacera, en una camioneta que recibió más de 200 balazos según los primeros peritajes, alguien que levanta la cabeza de la parte trasera de la pick-up, de la tinaja que se llama, de la pick-up, se levanta y entonces mire lo que sucede cuando esa cabeza de la pick-up se levanta. ¡Mate al fuego! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Sanidad, sanidad! ¡Sanidad! ¡No se acerque nadie! ¡No se acerque nadie! ¡No se acerque nadie! ¡No se acerque nadie! Cuando cese el fuego, un militar consulta a sus compañeros si están bien. Mientras esto sucede, parte de la tropa comienza a acercarse a la camioneta con lámparas y armas. En la caja de la pick-up se ve como una persona se mueve y militares gritan, está vivo y le responde, ¡Mátalo a la p***! ¡Mátalo, mátalo a la p***! Aquel día murieron 12 civiles según la cuenta del ejército. Sin embargo, surgieron dos familias rotas que declararon que en la parte trasera de esa camioneta habría tres civiles que, según también las versiones de las autoridades, habrían sido secuestrados. Y esos tres civiles fueron presentados como criminales miembros del cártel del noreste. Pues parece ser que no fue así. Los cuerpos fueron reconocidos por las familias y estos son dos familiares de dos familias rotas, de dos familias que ahora tienen que aguantar. Pues nomás lo que queremos es justicia, limpiar el nombre de mi hijo. A mi hijo le faltaban dos años para ser ingeniero. Yo creo que a México yo le estaba entregando hombres y mujeres de bien. Todos somos ingenieros. Aquí en este lado de acá estaba la unidad, y estaba el soldado y me arrimé pidiéndole ayuda. Nada más me dio un billetito de 20 enrollado y me dijo el soldado pida ayuda porque lo que le hicieron a su hijo no me gustó. Lo que están haciendo mis compañeros no es justo, eso no se hace. ¿Aguantamos? ¿Aguantamos? No hubo justicia, no hubo criterio, tampoco hubo abrazos, puros balazos. ¡Ey, ey, 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 ey! Gracias por acompañarnos y recuerda de superar tus obstáculos. Nos esperamos mañana aquí en SalenZo!